Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. Hola amigas y amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este episodio tan especial de Lo que tú digas, un punto de inflexión en la historia del podcast. Antes de nada, quiero dar las gracias a Israel López porque sin su ayuda la grabación de esta conversación habría sido imposible. Algunos conoceréis a Israel porque es uno de los periodistas del equipo de Ana Rosa Quintana y es uno de los buenos además, de esos que saben que los periodistas no somos los protagonistas, sino los encargados de dar voz y de escuchar a los verdaderos protagonistas. En noviembre Israel estrenará un documental en el canal D-Max al que espero que complemente este episodio de Lo que tú digas y viceversa, que el documental también sirva de complemento a esto que vais a escuchar. Seguramente todos habéis oído en alguna ocasión la voz de Laureano Ubiña, de aquella mítica banda de narcotraficantes gallegos que hoy están conocida por la serie Fariña, Sito, Miñán, Coterito, Charlin, etc. Laureano fue el más mediático por sus salidas de tono. Era el narco ostentoso, parlanchín y arrogante del grupo, el más carismático, tan descarado, derrochando su fortuna fruto del contrabando, como hablando delante de un micrófono o ante un tribunal. Pero esa, la de la tele, la prensa y la radio, es solo una cara de Ubiña, la de un Ubiña cuestionado que se sabe en el ojo del huracán, a la defensiva, guerrero, siempre revolviéndose como gato panza arriba, siempre dispuesto a atacar, como un animal salvaje que oculta su temor rugiendo a quien se le acerca. Y claro, mi pregunta aquí era, ¿cómo será Laureano Ubiña en las distancias cortas? ¿Cómo será cuando está tranquilo, relajado, confiado, contándole sus batallas a su nieto o a un amigo mientras toma un café? Pues bien, ya tengo mi respuesta. Una respuesta en forma de más de dos horas de conversación en el comedor de uno de sus restaurantes de confianza en Vilanova de Arousa. Un tuitero llamado Pablo me dijo hace muy poco que la imagen que mejor describe este podcast es el diván de un psicólogo. El concepto sirve para este episodio porque esto, y quiero que lo tengáis muy claro, no es una investigación sobre narcotráfico ni lo pretende. Esto es una inmersión en la mente de Laureano Ubiña, en la biografía de Laureano Ubiña. En los próximos minutos vais a escuchar al narco que ya conocíais, a ese señor imponente impulsivo, pero también vais a descubrir a un Laureano que no esperabais. Como siempre, sois vosotros los encargados de sacar conclusiones. Esta charla la comenzamos hablando de su libro Ubiña Toda la Verdad. Episodio 53 de Lo que tú digas, un episodio histórico con el narco de narcos Laureano Ubiña. 500 páginas, 500 folios y pico casi 600 están escritos, que no se pusieron ahí. Esto todo ya viene escrito todos los años de la cárcel. Claro, pero se quedó mucho fuera, hay mucho fuera. Claro, no podía ponerlo en ese libro ahora, porque yo cumplo la totalidad, dos del próximo mes, el 2 de septiembre. Yo no podía poner todo en ese momento ahí en ese libro. Porque todavía no habías cumplido. Es que no termino de cumplir hasta el próximo día 2 de septiembre. ¿Y por qué no podías poner todo lo que tienes hasta que cumplieses la condena? Porque ahí hay cosas muy duras. Claro, es que de hecho realmente este libro, Ubiña Toda la Verdad, es una introducción. Toda la verdad lo que está puesto ahí. Claro, sí. Pero otro no puedo ponerlo, porque entonces si pongo la verdad de lo que está escrito, ahora mismo estaría en la cárcel ya. En este momento ya estaría en la cárcel. Pero eso es lo que vas a poner en el próximo. Claro. A partir del 2 de septiembre. Yo ahora, de momento, me debo a la justicia. Estoy incondicional. No puedo quebrantarla. Como no puedo quebrantarla, no la puedo quebrantar ni escribiendo ni haciendo cosas ilegales. Lo que voy a escribir no es ilegal, pero yo sé que va a pisar muchos callos. Ah, vale, pero no es ilegal. Es que es lo que iba a preguntarte. Te puedo tutear, ¿verdad? Porque ya hemos hablado. Por supuesto que sí. Que no temes que ese segundo libro te vaya a generar represalias o problemas con la justicia. Represalias con la justicia. No, porque como dices, que no lo puedes poner ahora. Porque ahora mismo, si tú escribieses eso… Ahora mismo, si escribo eso, tendría problemas con la justicia. Luego puedo tenerlas. No me importan. Si a mí los juzgados, además, me ponen. Pero, ¿y por qué te ha importado ahora y no después? Porque ahora quebrantaría la libertad condicional. Y quebrantar la libertad condicional seguía a volver a empezar desde hace casi dos años atrás que la conseguí. Y dices que los juzgados te ponen. ¿No estás harto ya de los juzgados? No. 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 Yo espero algún día encontrar que la justicia funcione como tiene que funcionar. Y no pienso marcharme de este barrio sin que la justicia funcione. De momento, para mí no ha funcionado. Por lo menos los que manejan el sistema judicial. Hay una prueba de ello que es muy evidente. ¿Por qué Estrasburgo está condenando a España a un medio de sentencia y medio a dos por mes? Condenando a España. Lo que pasa es que a los españoles no nos importa porque, claro, como Estrasburgo nos multa con 6.000 euros, 7.000 euros. Los españoles la pagamos o el gobierno de turno la pagan y no nos importa. Ni nos rubuliza que nos condena Estrasburgo. Los jueces aquí tienen que impartir justicia. No la justicia que ellos entiendan más o menos, sino la justicia que está escrita y aplicar las leyes que están escritas. Los jueces tienen una labor muy importante. Muy importante para un Estado de Derecho y Democrático. Si realmente lo estamos, que yo a veces tengo dudas, que estemos en un Estado de Derecho y Democrático, de la manera que funciona el sistema judicial. Porque depende de qué parte sople el viento, el sistema judicial responde de una manera o de otra. Y eso no es bueno. Si en un Estado de Derecho y Democrático la justicia falla, ha fallado todo. Ese es el pilar número uno de un Estado de Derecho y Democrático es el sistema judicial. Y estamos muy atrasados. Y prueba de ello, repito, que Estrasburgo nos está condenando continuamente. Pero continuamente. Y aquí nadie le da importancia. Parece que es como si nos dieran un premio. Bueno, seis mil euros, no, no pasa nada. Siete mil euros, no, no pasa nada. No son los seis mil euros, ni los siete mil euros que España tiene que pagar. Es el hecho. El hecho fundamental. El por qué nos impartió justicia en tiempo y forma en el momento. Porque para llegar a Estrasburgo, pasamos igual diez o quince años aquí, luchando con el sistema judicial. Entonces, la justicia cuando llega tarde, no es justa. La imparta Estrasburgo, la imparta quien quiera. Pero para llegar a Estrasburgo aquí, con un tema de reclamación, tardamos diez o quince años. ¿Y de qué vale después? No vale de nada. Sin embargo, los españoles lo tomamos a... ¿Qué importa? Seis mil euros, Estrasburgo. Se pagan y no pasa nada. Así no vamos a ningún lado. ¿Y por qué estamos atrasados? Estamos atrasados porque la justicia está totalmente politizada. Los jueces están totalmente politizados. El Consejo de Poder Judicial son elegidos a dedo. Tantos votos tienes, tantos puedes poner en el Consejo de Poder Judicial. Tienes muchos, muchos pones. Tienes pocos, pocos pones. Así no vamos a ningún lado. El sistema judicial aquí carece de muchas cosas y hay que modernizarla y actualizarla. Un juez no puede estar politizado como están. ¿Qué es eso de que un juez... Primero sea juez, después se va a presentar en política, después deja la política, vuelve a la judicatura? ¿A dónde vamos a parar así? Esto es una vergüenza, hombre. Esto no pasa en ningún país de Europa. En África sí, en Europa no. No puede estar politizada. Cuando la política entra por la puerta del juzgado, la justicia salta por el tejado y por la ventana. No puede ser. No puede ser. Los cuatro poderes del Estado tienen que ser independientes total. Independientes total. Si queremos tener un Estado de Derecho y democrático, libre. Si no, no lo tenemos. Tenemos otra cosa. Que no, que así no vamos a ningún lado. Por el nombre que tengas o el apellido o la prensa te diga más o menos contra mí o contra ti y que te vayan a condenar o absolver, no puede ser. La justicia tiene que ser totalmente independiente. Los jueces tienen que ser independientes. Y los jueces aquí están totalmente politizados. Totalmente politizados. Hace un rato me decías que no se te caerían los anillos si tuvieses que volver a la cárcel. No. Pero yo creo que eso lo tienes que decir de boquilla. No puedes realmente. Después de haber pasado 32 años ahí dentro y de haberlo pasado terriblemente mal, como cuentas tú y como está relatado en el libro, no puedo creer que digas que no se te caerían los anillos de volver a estar ahí dentro. Por algo importante, ¿eh? No me caerían los anillos por algo importante. No puedo ver a las andanzas mías que he hecho de tráfico de hachís. No. Por ahí sí me caerían los anillos. Pero por otra cosa, por lo que diga o escriba, no me caen los anillos ni me importaría. Yo voy a decir siempre lo que pienso. Yo no me gustan hablar por la espalda. Yo hablo de frente. Odio la hipocresía. Yo me equivoco más veces que nadie en el mundo, pero más veces que nadie. Pido perdón cada momento de las equivocaciones que pueda cometer y que cometo. Pero yo digo lo que yo pienso y le digo de frente. A quien sea. Me da igual la altura que tenga. ¿Sabes que tu discurso me recuerda mucho al del gran narco del cine por antonomasia, que es Tony Montana, que hay un momento del Precio del Poder, de Scarface, en el que dice lo único que tengo son mis huevos y mi palabra y no los rompo por nada. Pues me la aplico a mí mismo, ¿eh? Sí, 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 por eso. No conozco a ese señor, ni he leído nada de ese señor. Es un personaje de Al Pacino del cine. Sí. De una película que se llama... No, yo no rompo mi palabra bajo ningún concepto. Y los huevos siempre serán míos. Para lo bueno y para lo malo. Tenlo por seguro. Yo de ahí no me peo. Yo, la palabra, si todo el mundo fuese como yo con la palabra, sobrarían jueces, abogados, notarios y registros. Yo doy mi palabra y la cumplo. Antes muerto que no cumplía la palabra. Y hablo claro y de frente. Y vuelvo y repito, me equivoco millones de veces y pido perdón las veces que sean necesarias. Pero yo digo lo que pienso. Hay veces que no pienso lo que digo, también. ¿Sabes? Otra frase de este personaje es yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Y es una frase que también te pegaría a decir. Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Siempre digo la verdad. ¿Sabes en qué digo siempre la verdad? Yo no miento ni ante un juez. Si a mí un juez me pregunta una cosa que yo puedo perjudicarme... ¿Al decir la verdad? Al decir la verdad. ¿La dices igualmente? No. ¿La digo igualmente o le digo, señoría? En este momento no puedo contestarle. Pero una parecernalia, una mentira, no. Jamás. Jamás. Odio la mentira. Odio la mentira. A mí, con la verdad, va siempre a todos los sitios. ¿Qué pasa? Que muchas veces, si estás declarando a tu juez y te hace una pregunta que me puedo comprometer en la contestación, que me puede acarrear más allá de cárcel, como comprometer la idea, señoría, en este momento no puedo contestarle a esto. Pero contarle una parecernalia, una mentira, no. Eso sí que no. Eso sí que no. ¿Crees que esa actitud que has tenido siempre ante la vida y ante los jueces tiene mucho que ver con que hayas cumplido 30 años de condena? Hay dos y medio. La mayor condena por narcotráfico. Bueno, por narcotráfico, por tráfico de hachís, blanqueo de capitales y delito fiscal. Y una por cohecho para contrabando de tabaco. Mi carácter, claro que me ha perjudicado mil veces, claro que me ha perjudicado, pero es que cuando me acusan o me acosan con mentiras, yo salto por el aire y mi carácter me puede, no puede evitarlo, no puede evitarlo. Yo sé que el carácter que he tenido con los jueces no ha sido bueno, me ha perjudicado a mí muchísimo, pero no puede evitarlo. Cuando veo que me están acusando y acosando con cosas que son mentiras, ahí salto. Ya saltaba con 16 años con el defunto de mi padre. De hecho, se me marcha de casa. Sí, es algo sobre lo que también te preguntaré. Pero, ¿a ti que tienes ese carácter, te pasa que a veces te enciendes y dices cosas que luego cuando ya te vas enfriando te arrepientes y dices aquí me he pasado, a lo mejor no debería haberme puesto así, a lo mejor o siempre estás convencido de que lo que haces es lo correcto? Siempre estoy convencido de que lo que hago es lo correcto. La forma, las formas, la forma sí me pierde y me arrepiento de la forma. Pues claro, cuando pierdes las formas, pierdes un poco la razón o casi la pierdes toda porque las formas cuentan muchísimo y yo las formas las pierdo continuamente porque arranco y me enciendo al momento. Me arrepiento de las formas, de lo dicho, nada. Lo digo convencido y lo mantengo hasta la muerte. De las formas sí me arrepiento. De hecho, las formas te convirtieron en el narcotraficante más famoso que eso para un narcotraficante la fama es algo muy malo. Claro. Y tus formas, prácticamente el primer narco que se viene a la cabeza de la gente. Ahora con Farinha lo mejor es Sito, Sito Miñanco, pero yo creo que antes siempre era Laura Noviña. Bueno, porque a mí me pusieron, lo digo en el libro, a mí me pusieron de cabeza no de turcos sino de todos los turcos. A mí no me implicaron en la muerte de Manolete de milagro si no me hubieran implicado en la muerte de Manolete. Claro, cuando a mí me implican cuando fue la operación en temas que yo no había cometido y que el señor fiscal Zaragoza y el señor Garzón sabían que era mentira y estaba induciendo a Portavales y a Manuel Fernández Padín para que dijeran cosas sobre mí y Portavales las dijo, el señor Fernández Padín no, porque dijo claramente que no me conocía, pero el señor Portavales mintió y ahora está reconociendo que mintió y le estaba haciendo mentira el fiscal Zaragoza y Garzón para que hablaran de mí. Y yo eso lo sabía desde el primer minuto. Yo cuatro días antes de mi detención sabía lo que había. A mí se me ofreció para que me marchara por el máximo jefe de la policía que estaba investigando aquello. Vete que vamos a Portí. Si no es el lunes vamos el martes. Yo no tengo nada que ver aquí en esto que me estás diciendo. Ya lo sé, pero el señor Garzón quiere tu cabeza el primero. Yo no voy a ningún lado. Yo terminaba de salir de la cárcel por un tema de atentado con el Guardia Civil cuando el registro del año 89 en mi casa en el Paz Zoballón. ¿Qué pasó? Que bueno, tuvimos un altercado con el sargento de la obra civil me acusó de atentado luego que quedó. ¿Por qué lo agrediste? Dicía que lo había agredido en el juicio que lo ha demostrado que fue un intento de agresión que no llegó a realizarse la agresión. Pero al momento cumplí un año por eso. Bueno, yo terminaba de salir de esto. Entonces, yo no tenía nada que ver. Y esa investigación venía del señor Ayuso que dijo públicamente artículo del país entrevistado por doña Elisa Lois al señor Ayuso cuando las autoridades de Inglaterra y Grecia y Estados Unidos decían que yo me dedicaba al narcotráfico. Esto fue en el año 88. El señor Ayuso, el colonel Ayuso me investigó hasta el último momento y dijo públicamente lo hemos investigado y no le hemos podido probar nada con el tráfico de ningún tipo de drogas. Pero mientras tanto se me estuvo acusando y acusando continuamente. Y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. Pero en aquel momento yo no tenía nada que ver. Yo a partir del 95 cuando me echaron del Paz a Bayón hice lo que hice con hachís. Unas me cogieron otras me cogieron. Pero yo anteriormente no tenía nada que ver con ningún tráfico de drogas. He tenido, sí, con contrabando de tabaco. Pero con otras cosas no. Y se venía acusando directamente. Y el señor Garzón y el señor Zaragoza estaban induciendo al señor Portavales y al señor Fernando Espadín para acusarme de esto. Y de hecho, ahora en el documental que se está terminando de rodar va a salir todo esto. Porque las mentiras tienen las patas cortas. Aunque estas tienen unas patas larguísimas. porque estamos hablando de hace más de 30 años y no da salido y no da salido la verdad. ¿Por qué? Porque estamos hablando del señor Garzón y el señor Zaragoza. Fiscal. Teniente fiscal antidroga en esos años y ahora metido en el Tribunal Supremo. Estamos hablando de cosas muy serias. ¿Por qué el señor Garzón tenía ese empecinamiento contigo del que tú hablas? ¿Por el Pazo de Bayón? A lo mejor porque era como un poco el castillo del narcotráfico. El señor Garzón dijo aquí con el Pazo de Bayón eso fue mi desgracia. Meterme en el Pazo de Bayón fue mi desgracia y de toda mi familia. Eso me metió en la cárcel y me ha arruinado totalmente. El meterme en el Pazo de Bayón que el Pazo de Bayón es un negocio. Son unas bodegas es un negocio como el que compra una patea o un vivero. Pero eso fue el empecinamiento de él y de ahí cogió la fama que cogió el señor Garzón. Sí, por cierto que él y el señor Zaragoza aterrizaron en el Pazo de Bayón con la policía que yo no estaba que a mí me detuvieron en mi casa del alaje y aterrizaron allí. Hicieron el registro y cuando salieron del registro el capataz de la finca le cargó unas cajas de albariño en helicóptero y de aguardiente y bien que se las llevaron y eso fue declarado en el Sumayo 13 barra 90. Fue declarado por el capataz de la finca y bien que el señor Zaragoza mandó decir testimonio y no se dijo testimonio porque luego la Guardia Civil que declaró que estaba presente corroboraron las palabras que dijo el capataz de la finca que le había metido unas cajas de vino y de aguardiente. Al señor Garzón y al señor Zaragoza y los que lo acompañaban. Habrá gente sorprendida con la formación jurídica que demuestras en forma de hablar y del conocimiento que tienes de la ley pero es que te falta una asignatura para terminar la carrera de derecho. Me falta una asignatura y no la terminé porque me trajeron cambiado de prisión a prisión y era imposible. Era imposible terminar una carrera de derecho estando tres o cuatro meses en cada cárcel y dentro de esos cuatro meses en cada cárcel cambiándome de módulo y de celda. Es imposible centrarte para terminar de estudiar sino claro que lo había terminado. De hecho hay algún abogado que está ejerciendo ahora que fue compañero de causa que era empleado mío. Ajá. Sí señor que estaba encartado en Regina Mari sin otro y fue condenado conmigo y terminó la carrera empezó la carrera de derecho y la terminaron en la cárcel y está ejerciendo como de abogado ahora. Yo podía estar ejerciendo igual que él si no me trajeran cambiado de cárcel y diría a mí en tema penal penitenciario no le permito a ningún abogado de este país que me enseñe nada ni inclusivo al mío. Pues me da una lástima que si solo te queda una asignatura no termines la carrera. Ahora no me doy centrado. Ya. Una asignatura después de haberte sacado todo derecho que por una asignatura Sí. Si me pongo la termino menos de medio año la termino pero no soy capaz de centrarme de verdad porque he salido aquí y me encuentro con tantas cosas y con tantos frentes que no soy capaz de centrarme a esto. Mira llevamos un tiempo el libro estaba escrito ya desde la cárcel pero luego hay cosas que hay que puntualizar y rematar y bueno este libro me llevó un tiempo rematarlo y darle forma y todo esto. Antes hubiera terminado la carrera de derecho. Posiblemente no sé si me quedo un poco más tranquilo más relajado igual le termino que me encantaría además. Estamos grabando esto en Ofogardo Martínez donde hemos comido donde nos han tratado estupendamente y quiero dejarlo muy claro y agradecerle que nos hayan permitido estar aquí en una sala nosotros dos grabando este episodio los dueños de este local eran tus amigos en los tiempos de contrabando. Conocidos eran conocidos aquí nos conocemos todos y claro que eran conocidos y amigos claro está y ahora más yo muchas veces como aquí vengo aquí a comer el plato del día como mucha otra gente es un un restaurante económico se come bien el trato es familiar porque lo lleva su su el marido y la mujer el matrimonio y algún familiar ha llegado y el trato aquí es estupendo estupendo. Eso Ofogardo Martínez en Vilanova te digo esto porque me consta que muchos que eran tus amigos en los tiempos de contrabando y gente que tiene locales hostelería empresarios etcétera a día de hoy te dan la espalda o fingen prácticamente no conocerte No, yo no voy a esos locales yo todos que no voy a esos locales alguna vez ellos vienen por aquí y toman un vino yo si vengo siempre aquí asiduamente tomo un vino o como o no como esas personas que tú dices si vienen por aquí hay veces que hay invitado un vino yo normalmente no quiero ni que me inviten un vino ni quiero nada es que no quiero ni cruzarme con ellos porque me da miedo cruzarme con ellos no quiero saber nada ¿te da miedo por tu carácter que sabes que te puede jugar una mala pasada? No no me gusta cruzarme con ellos ellos que hagan su vida yo hago la mía yo voy a lo mío yo no me fijo lo que hacen los demás ni me interesa yo voy a lo mío y lo mío es terminar mis días tranquilo sin meterme ningún problema es que en el libro dices que mucha gente a la que tú incluso ayudaste entiendo que con tu fortuna a empezar sus primeros negocios ahora no me conoce eso como que ahora de repente ahora no me conoce no me conoce eso tiene que ser duro ¿no? que tú consideres que lo peor es para ellos para mí no lo peor es para ellos muchos empezaron conmigo que no tenían casa ni donde vivir hoy tienen grandes mansiones yo no tengo nada ni me hace falta nací sin nada y puedo morir sin nada nací desnudo y muero desnudo ellos tienen lo que tienen que Dios se lo conserve pero yo no quiero saber nada de esta gente nada no me interesa hay un pasaje en el libro en el que hablas de lo muchísimo que te costó abrirte una cuenta en el banco después de salir de la cárcel cuando antes a tu como tú la mencionas siempre tu difunta mujer Esther Lago le tendían una alfombra roja cada vez que visitaba el banco si no y no me la abren al día de hoy y no me la abren al día de hoy no no al día de hoy no tienes una cuenta en un banco no no yo para cobrar la pensión de 367 euros tengo que ir a un banco puntualmente cada final de mes para cobrar no tengo una cuenta esto es la reinserción social que tenemos en este país llamado España si esto es reinserción social que venga Dios y lo diga por no decir otra cosa peor que digo yo siempre no los medios de comunicación además aquí hoy mismo vienen la voz de Galicia hoy mismo la voz de Galicia que para mí esto es muy importante pero muy importante diciendo que la defunta de mi mujer cuando vino a pedir empleo a mi empresa de transporte Soviña que una vez que vino a pedir empleo allí que se ha arruinado su matrimonio eso es mentira la voz de Galicia como siempre miente deliberadamente y a sabiendas haciendo daño saben que es mentira cuando la defunta de mi mujer vino a pedir empleo a transportes frigoríficos Soviña esa mujer llevaba separada 14 meses de su marido que en aquel momento fue cuando usted la conoció Esther que fue cuando yo la conocí pero no se ha roto el matrimonio de ella sino todo lo contrario ella llevaba 14 meses separada ¿y el tuyo? el mío yo seguía casado viviendo mal viviendo mal viviendo mal viviendo con mi primer mujer pero el de ella no ella el matrimonio ya lo tenía roto hacía 14 meses y tenía un niño que tenía 18 meses ella llevaba 14 meses separada de su primer marido cuando vino a pedir empleo sin embargo hay labor de Galicia una vez más ha mentido como siempre ha venido haciendo prensa sensacionalista dices que con tu primera mujer estabas malviviendo porque realmente tú te casas con esa mujer para escapar de tu padre eso es lo que tú has dicho para escapar de la influencia de tu padre es una huida hacia adelante una huida hacia adelante sí así mismo es bueno mi padre mis padres eran muy duros padres de estos de antes y yo fue una huida hacia adelante ella quedó embarazada y dije bueno pues aquí aquí me abro y aquí me voy es una una huida hacia adelante en toda regla ¿sigues teniendo trato con ella? no 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 porque si ya de aquella no nos entendíamos ni a la cuarta palabra a veces pasa hay matrimonios que tienen que se llevan a matar lo dejan y luego pues queda una cordialidad es imposible entenderse con esa mujer yo soy dialogante yo aguanto muchas cosas pero hablar dos palabras con esa mujer sin que te empiece a gritos y a levantar la voz a la cuarta palabra es imposible y a mí que me levanten la voz prefiero que me agredan físicamente que me levanten la voz porque yo si levanto la voz no es solo para levantarla es para lo que venga de atrás y a mí que me levante la voz no lo permito a nadie a nadie y esta mujer es imposible mantener una conversación sin levantar la voz sin que ella levante la voz quizá para entender tu carácter hay que conocer tu infancia y esa relación que has tocado ahora de soslayo con tus padres en el libro cuentas que tu padre directamente te agredía físicamente y que tu madre no recuerdas ni que te haya dado un beso es cierto es cierto yo nunca recuerdo que mi madre hubiera dado un beso de niño jamás mis abuelas sí al contrario mi madre influía en mi padre a lo mejor para que me para que me agrediera mi padre era una persona muy tranquila pero que le pasaba a mi padre mi padre era incapaz si a un vecino le llegaban una queja mía o se la daban a mi madre mi madre igual de esto decía esto y mi padre no quería mi padre quería que sus hijos fueran vamos intachables y bueno yo era como la mayoría de los niños travieso y todo lo demás cuando llegaba a casa si los otros niños me pegaban y llegaba marcado o con el pantalón roto y que te pasó es que me pegaron mi padre me pegaba tu padre te pegaba porque te pegaron claro pero luego cuando tú respondías y pegabas a los niños también tenías problemas con tu padre claro me pegaba pero si me pegaba una vez sola porque si me dejaba pegar por un niño te pegabas dos veces claro pero me refiero no había opción buena porque si te dejabas pegar te pegaba y si pegabas te pegaba claro entonces por lo menos dije bueno pues me pega solo mi padre pero esto no me pega y tiré por ahí claro ¿qué pasó con todo eso? si yo ya no era bueno después me hicieron más malo sí pero has dicho mi padre era tranquilo era tranquilo hasta que no lo era porque rajó a un vecino le rajó la cara sí y yo lo haría lo mismo por el motivo de él lo haría lo mismo o lo mejor peor que él mi padre era muy aficionado a la caza muy aficionado siempre tenía sus perritos para ir de caza y tal y bueno cuando iba a entrenar con los perros al monte para cazar algún perro se le escapaba por ejemplo y había allí un vecino que siempre plantaba las patatas o verdura y le echaba una que ella se le echaba mucho las cabezas de pescado para abono y claro eso huele y un perro de caza al oler a eso van y escarban y levantan la verdura o las patatas y mi padre ya la había pagado por dos veces o tres a ese vecino la avería del perro pero ese vecino un día cogió y le disparó un tiro al perro me acuerdo bien el nombre del perro negrín y lo dejó de una pata quiero recordar la pata trasera derecha lo dejó herido que el perro quedó herido para toda la vida bueno pues mi padre le sentó tan mal que fue en busca de él y con la navaja de afeitar que tenía le arrojó la cara así le metió un corte aquí en la cara el otro era Sumatén Sumatén eran los chivatos de la Guardia Civil que aún cree que no existen hoy si son los soplones soplones de la Guardia Civil el otro iba siempre armado con la pistola porque tenía permiso de armas mi padre no tenía permiso de armas pero armas las tenía un hombre que chupó toda la guerra y supongo cuando estás en la guerra vas a matar a los que te maten entonces no creo que le tuviese mucho miedo ni a morir ni a matar porque lo llevaron con 17 años y poco a la guerra ya me contarás y le rajó la cara así con todo conocimiento de causa pudo haberlo matado también porque con qué tenía mi padre tenía permiso de armas no arma corta pero arma larga armas cortas tenía girea porque una persona que chupó la guerra con Franco sabes que tenía un poco no le miraban demasiado y le marcó la cara con intención para cada vez que se iba a mirar al espejo cada mañana que se acordara que fue por darle el tiro al perro al negrín eso te voy a decir que para los restos le quedó la marca le quedó la marca sí señor de aquí has dicho que tu padre no le temía la muerte y eso te lo transfirió a ti porque tú cuentas que en una de las ocasiones en las que te iba a agredir ya tu más talludito te iba a golpear con el bastón y de pronto cosa que nunca había pasado se encuentra con que tú le paras el golpe sí le cojo el bastón intento sacárselo se lo saqué el bastón era de roble estaba entre verde y seco lo doblas y no rompes se dobló y se lo tiré claro tanto seguido tienes que echar a correr porque hacerle eso a mi padre vamos te da con lo que tenga a mano te da con lo que tenga a mano porque era un hombre muy recto muy estricto él era estricto mano militar y vamos y tuve que echar a correr claro sí pero desde aquel momento se acabaron las palizas se acabaron las palizas pero él estuvo buscando más de tres meses ¿a qué te estuvo buscando más de tres meses? ¿tú te escapaste? ¿estuviste escapado tres meses después de aquello? no estuve escapado que marcha ya de casa pero él durante tres meses venía a buscarme en la pensión que yo paraba que era una pensión en Cambados que era con padre de él era con de la familia y muchas veces Tucho tenía que esconderme coño que viene ahí tu padre tiene la camioneta abajo y tal sale por la puerta de atrás porque claro mi padre entraba en la casa de él como Tucho entraba en la casa nuestra ¿no? entonces anduve buscándome sí, sí anduve buscándome claro yo de aquella date cuenta que era menos verdad no tenía 18 años la mayoría de edad de aquella era los 21 no era los 18 tampoco yo tenía 17 y poco sí, sí y a los 10 años ya te estabas levantando a las 5 de la mañana para trabajar te lo por seguro a los 10 años te lo por seguro y antes había que levantar ellos marchaban para las ferias para los mercados yo tenía que levantarme tener que encender el fuego para darle para calentar el agua hacer la calderada para las vacas que ya la dejaban puesta el día anterior porque yo no podía levantar los cubos llenos con todo dar la calderada a las vacas desayunar yo y a las 8 de la mañana para el colegio y abrir la taberna que venían los marineros a tomarse el chato de aguardiente a llevarse vino a llevarse pan o... la taberna del pejorito la taberna del pejorito que de hecho era tu mote ¿no? de infancia pejorito claro o sea el apodo de mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos era pejorito ¿cómo eras como estudiante? malo malísimo no puedo decir que me sorprende no sé papá vamos a ver he leído sobre tu infancia y me hubiese sorprendido mucho que me digas pues era el primero de la clase no, no, no malísimo ya era malísimo y luego en cuanto podía hacía cabrita como se llamaba de aquí allá ¿no? el maestro me mandaba a buscar un paquete de tabaco al recreo a las diez y media y don Paco Magariño se en paz descanse buen maestro buen profesor maravilla si le hago caso a él yo si leía un faquer ahora mismo que maravilla jamás le pondría otro gallo te habría cantado ¿no? que importantes son los profesores que buenísimo era chico un hombre que había estado preso muchos años republicano buen maestro nunca 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 le pus la mano a un niño nunca se quedaba las horas que fuera conmigo con otro sin problemas pero no fue suficiente para encauzarte no no porque yo era también muy pillo ¿sabes? y yo iba a las diez y media al recreo buscarle el caldo de gallina que era un ideal es que había y venía a la una una menos diez cuando iba a cerrar y decía mira ahora voy a tomar un vino con tu padre le voy a decir que siempre haces cabrita que no vienes a la escuela y yo como sabía de que él había estado preso que aún por tema de republicano por temas políticos que el pobreño aún iba cada mes a dormir un fin de semana al gobierno civil o militar de Pontevedra por ser el republicano entonces yo decía no este preso este que se va a chivar que no se chiva ni a mi padre ni a nadie ¿sabes? y bueno le tomaba el pelo yo decía sí, sí don Paco tienes toda razón y tal profe la próxima no bueno al día siguiente era igual yo era mal estudiante y vago no quería estudiar no quería ir a la escuela de hecho yo iba a la escuela de la noche con él porque iba atrasado el pobre don Paco pasaba horas horas conmigo además tú desde niño tenías como el contrabando en la sangre ¿no? o por lo menos la picaresca ¿no? de sacar de donde tú pasaste necesidad mira lo que es necesidad hambre no necesidad sí hambre no en mi casa había taberna había campo había camiones necesidad no pero la altura de hoy no y mi abuela siempre cocía en el horno cuatro panes grandes de maíz y dos bolas que se hacen no y eso había que comerlo cada semana sí o sí y si quería luego comer un bocadillo de pan de trigo todo eso sí lo comía pero primero había que comer aquello y las cortezas que quedaban ella las juntaba en un cesto de mimbre con una tela que era muy limpia y había que tomar el pan hervido y le echaba un poco de manteca y azúcar y cuando yo le protestaba me decía cállate la boca que lleva manteca y azúcar que en mis tiempos se tomaba el pan hervido en agua sola y siempre y cuando mi padre le decía algo ella lo echaba como me hacía rezar el rosario sentado en la cama y yo callada no iba a dormir y no, no, no mi abuela tenía que rezar el rosario sentado en la cama y hay una frase de tu abuela que citas en el libro que me sorprende mucho esa frase en una abuela que te decía tú maneja dineros propios o ajenos que algo se te quedará en las uñas sí, me decía ella mira, mira rapaz tú maneja ti maneja cartos sean teus o sean ajenos que algo entre sus uñas siempre se ha de quedar pero eso es un poco ya empujarte a la ilegalidad no, eso de tú maneja ella ya me veía a mí también claro, claro sí, te veía las maneras ella ya me veía las maneras tú manejas siempre dinero pero si te ve las maneras lo lógico o sea, lo esperable es que tu abuela pretenda encauzarte y que no vayas por ahí pero ella prácticamente te estaba como decirte te estaba empujando al decirte eso estamos hablando años de supervivencia claro que ella vivió más duros que yo y ahí todo el mundo tenía que espabilar ella aún más duros que yo entonces ella acostumbrada que ella siempre mi abuela siempre tuviera un taberna siempre toda la vida ella era una negociante nata la pobreña que vivía agua o tomaba o manzanilla a beber en la pobreña con 68 años fíjate tú nunca nunca había a mi abuela tomar un vaso de vino y tenía 68 algo menos empezó a beber vino desde Castilla que teníamos para despachar por litros y después empezó a beber y desvariaba sí, sí en serio desvariaba sí daño por el alcohol sí y nunca había tomado vino nunca pero nunca pero como que le quedó un daño permanente porque empezó a beber en aquel momento ella siempre comía con manzanilla sí o con agua o té ni café tomaba ella manzanilla o té o esas hierbas que ella cogía con hervidas y tal porque era era una mujer súper limpia era como la patena y luego con 60 y pico de años 68 69 más o menos empezó a beber y dice vino Castilla hasta no vino de aquí y claro la mujer que nunca había bebido empezaba a subirse en la cabeza y la pobrilla empezó a desvariar sí, sí pero era un desvario incluso cuando no estaba bebiendo ya o sea quiero decir que era un daño más que desvario propio del alcohol sí al beber desvariaba más sí pero a lo mejor coincidió con que tenía a lo mejor una demencia o algo así y eso coincidió porque me sorprende mucho gente que lleva bebiendo toda la vida y no le pasa que le pasa a tu abuela que empieza a beber con 68 pues mira es un desvario que la pobre voy a tener te digo más al principio llegaba mi espada de la feria y le contaba a mi padre es que me pegó me empujó me tiró contra mí o contra mi hermana cosa que era totalmente mentira que yo a mi abuela la adoraba bueno mucho más que a mis padres empezó por ahí y al principio llevé ah llevé algunas castañas por culpa de eso sí sí alguna policia y la pobre empezó hasta que luego mi padre empezó a darse cuenta que empezó a desvariar seguramente el desvario venía ya de otra enfermedad que tenía pero empezó a beber jarritas de ese divino castilla blanco que una mujer que jamás había vivido jamás sí sí y tu abuela sí era cariñosa contigo ah sí ah sí era dura te hacía el rosario tomar comer aquello pum pum llegar puntual sí pero no 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 te pegaba era muy cariñosa sí cuando venía que me quedaba dormido rezando el rosario a lo mejor me tiraba bueno oreja despierta y mi padre venía déjalo dormir que está acá y lo echaba a patadas a mi padre con el palo las copas venía de aquí tenía que rezar el rosario sí o sí las abuelas eran muy religiosas mis abuelas eran súper religiosas súper súper religiosas y mi tía abuela pues la mía las dos tanto por parte esta era por parte de padre como por parte de madre pero era muy cariñosa de verdad y era la que lidiaba conmigo vamos conmigo con el resto de los hermanos limpia eso era cuidadito eso fregaba sobre el fregado tres veces sí sí y a los doce años ya conducías sí antes también allí en el garaje en la huerta para adelante para atrás la camioneta cuando estaba mi padre tira camino para arriba cargado con niños igual que yo y tira y de hecho la guardia civil me detuvieron la segunda vez me detuvieron por me quería meter un reformatorio hostia sí sí ah es verdad y quién te había salvado de aquello bueno mi padre con sus amistades no pero la segunda vez sí sí y después me cogen conduciendo una camioneta de nueve plazas con carnet de segunda cuando era de primera y a raíz de eso después ya cuando tenía carnet de primera que estuve seguíme sin carnet pues eso sí sí te iba a decir que si te hubieses metido en el reformatorio a lo mejor habrías salido de otra forma pero o peor eso te iba a decir pero lo que yo tengo entendido es que normalmente no sé ahora pero antes los niños que eran trastos e iban al reformatorio salían peor porque salían porque de hecho tú ibas con tus maldades y otro iba con sus maldades y aprendías unos de otros al final no estoy seguro de cómo era yo primero le iba a escapar a los dos días del reformatorio segundo que si me hubiera quedado allí porque voy a escaparme iba a salir peor de lo que entré eso te lo proseguro eso te lo proseguro y cuando empiezas con el con el bueno hay una cosa que no se me olvide respecto a tu padre y respecto a ti muy curiosa tu vida es imposible entenderla sin un coche es decir tú con el contrabando empiezas con coche al volante empiezas a conducir muy joven y prácticamente tú te consideras de hecho tú a día de hoy lo dices un transportista es decir el coche está permanentemente presente en tu vida y el coche fue la causa de los tres cuatro mayores golpes que recibiste en tu vida que son las muertes de varios familiares sí es no sé es una cosa que a medida que iba leyendo tu libro me llamó mucho la atención sí primero fue una niña con con 30 meses 32 o 33 tenía margarita que me la atropelló un coche delante de casa después fue la muerte de mi padre muy cerca de aquí después de mi hermano eladio y después la defunta de mi mujer sí sí por eso cuando en estos años de cárcel cada vez que mi familia venían a verme o que iban a venir a verme dos días antes tres días antes de venir yo ya no dormía y estaba súper nervioso y cuando hasta que no llegaban a casa de vuelta piden de lo mismo sí me gustaba mucho que viniesen porque claro todo el preso que está ahí que ven a comunicar con la familia es muy importante pero yo me salía del corazón solamente pensar lo que le podía pasar o la ido a la avenida sí es que son cuatro miembros de tu familia son cuatro es cuatro ¿verdad? sí que pierden la vida en accidentes relacionados con ya sean atropellos o ya fuesen conduciendo sí pero por separado no es que hubiese un accidente en el que falleciesen no no es cada uno de ellos por separado con un coche y además se da esa paradoja funesta de que tu vida una imagen que podría ser el resumen de tu vida eres tú al volante de un coche sí es verdad muy curioso es verdad y yo gracias a Dios nunca he tenido ningún accidente y no por bien que conduzcas yo he hecho verdaderas burradas hice más kilómetros durmiendo que despierto mi vida y nunca tuve un accidente por eso cuando me dicen yo soy muy creente y yo sé que algo tenemos sea arriba sea aquí porque es increíble que yo no tuviera ninguna porque kilómetros durmiendo hice más que despierto que no se lo recomiendo a nadie cuando uno va cansado hay que parar y descansar y nada más pero es algo que si me lo cuentan no me lo creo yo tengo ido cuando iba con los caminos de pescado a fecha llegar con una gasolina de echar gasoil y aparcar así en el parqueadero existe la ruta aquí Galicia Madrid para ahí metía también para aquí iba para Madrid y en vez de arrancar para allá arrancar para acá ¿cómo pude llegar yo ahí? durmiendo total durmiendo total muchas veces carreteas que uno conoce que pasas tres veces por semana o dos y no sabía coño estoy en tal sitio pero que me queda para allá o que me queda para allá o Barcelona o otro país de verdad increíble es que iba durmiendo de verdad pero fíjate que dices tengo que creer en Dios ¿cómo no voy a creer en Dios si después de todo esto sigo vivo y tal? pero también puedes decir ¿cómo voy a creer en un Dios que me arrebata cuatro miembros de mi familia? son las dos las dos lecturas ¿no? que podría tener esto yo sigo siendo creyente a pesar de eso que hay veces que digo tanto por mi familia como por muchos accidentes y desastres que pasan digo Dios ¿cómo puedes permitir que pase esto? sea mi familia o no mi familia y digo Dios ¿cómo puedes permitir esto? no lo sé chico pero pasan las cosas y a pesar de eso yo sigo siendo creyente hay veces Dios mío ¿pero cómo puedes permitir que pase esto? de gracias tan grandes ¿no? aparte de mi familia otras cosas otros desastres que pasan pero sigo creyente chico sigo creyente y a saber cuántos kilómetros habrás hecho porque tú ibas a Alemania y a Holanda que eran tus inicios como contrabandista ¿no? que a lo mejor ibas y comprabas un radiocasete que allí costaba mil y pico pesetas llegabas aquí lo vendías a 15.000 o 10.000 pesetas ¿no? radiocasete si no sé qué aquí no existía radiocasete si no sé qué más radiocasetes televisores pequeños electrónica aquí no existía sí, sí claro ibas a un viaje de esos metías un par de aparatos y te ganabas 15, 20, 30.000 pesetas era muchísimo dinero y aquí no existía el blau pun el punte azul el blau punte el blau punte azul eso los traía punta pala era traerlo y me lo sacaban de las manos y te los vendías y hacías una pasta claro la mayoría los traía sobre el caraco pero esto claro pero además esto lo hacías esto era un a mayores porque tú ese trayecto lo hacías para llevar gente ¿no? yo llevaba gente gente que emigraba que se iba a trabajar a esos países llevaba gallegos mezclados con portugueses sí y con documentación de gallegos claro y 25.000 pesetas os pagaban por el trayecto sí ibais otro chofer y tú y os ibais turrando bueno otro chofer uno que tenía carnet de primera que yo tenía el de segunda me acuerdo de una vez que nos cazaron en Irún yo quedé detenido me metieron los calabozos allí y Guillermo tuvo que seguir iba para Suiza bueno en la carretera el pobre conducía malísimamente fueron fuera de la carretera nos mataron de milagros todos bueno cuando vino a la vuelta vino todo con la furgoneta rascada y todo había dado el sueño aparte conducía fatal pero claro tenía que seguir el viaje a mí me levantaron allí el pasaporte que tenía era falso no podías tener pasaporte hasta los 21 años yo tenía 17 18 tú has has traficado con absolutamente todo has hecho contrabando todo no pero no no bueno pero es que has hecho contrabando hasta de pastillas anticonceptivas sí en tiempos en los que aquí no las había ¿no? Rendles sí la estrella de de Portugal vía Inglaterra vinían de Inglaterra vía Portugal y las traías era una pastilla como decirle medio papo de esto así del dedo como mitad de un pulgar sí tipo luna y las mujeres se la ponían en la vagina ah era de aplicar sí sí y aún existen sí aún existen en Gibraltar las hay ni idea aún existen bueno y yo las vendía en los vamos en los barrios de prostitución claro y algún amigo por ahí que se les daba a la mujer o o a quien fuera ¿no? porque aquí no había ni preservativos ni pastillas anticonceptivas no existían ¿qué dices? y has hecho contrabando con café con tabaco además del tabaco has sacado muchísimo dinero quizá la mayor parte de tu fortuna venga más del tabaco del tabaco sí del tabaco hachís que es lo que te ha hecho mundialmente conocido hachís que fue el que me arruinó toda la vida pero realmente el hachís no es lo peor con lo que has contrabandeado porque has hecho contrabando de armas sí no yo contrabando de armas no en todo caso lo hacía Estado español ¿tú qué es lo que hacías? yo hice el transporte bueno realmente es que tú has hecho el transporte de todo a mí a mí me contrataron los camiones para llevar las armas que el Estado español compraba a Alemania venía un barco a aguas internacionales salía una fragata de la Marina de Guerra Española las cargaba y descargábamos en la guía en la base militar de la guía en Vigo de la fragata de la Armada Española ahí las cargaba el camión y tenía que llevarlas a Portugal a la fábrica de armamento que había en Moscanvide Lisboa Moscanvide que es al lado de Lisboa mismo y que era cuando Portugal estaba en guerra como Zambique y todas las colonias ¿no? o sea yo contrabando no yo hacía el transporte el primer viaje cuando me lo dan me dicen que no lleve ni pasaporte ni que lleve el DNI que no lleve nada hice por lo menos pero era un transporte ilegal no era legal ah vale vale era legal tanto por parte del Estado Español como por parte del Estado Portugués lo que pasa que era muy arriesgado y cuando te contrataban para hacer eso ¿quién te contrataba? era el Estado Español y el Estado Español sabía que estaba contratando a alguien que hacía contrabando ilegal en aquel momento sí, claro 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 por eso vinieron junto a mí y dicen déjate el carnet y el pasaporte en casa que no te va a hacer falta de aquí ya necesitamos un permiso de de transportes del Ministerio de Transportes para viajar a Portugal para viajar a Francia para este para este para estes viajes no me hizo falta ningún permiso especial iba sin permiso y déjate me dijo deja el pasaporte y el carnet por lo menos si pasa algo que tu familia quede con el carnet y te da tuyo con el pasaporte porque claro ahí era ir fuera de la carretera tener un vuelco tener tal y te puedes imaginar ahí bombas anticarro ahí iban los productores que un día los vi en las cajas encastrados así con una madera de cuatro centímetros encastrados en el medio con algodón que era la fucoleta donde van ahí van fuera de la carretera y sabía lo que podía pasar no lo sé me dice no deja deja la documentación tuya en casa que no te hace falta y por lo menos si pasa algo que se quede con la documentación tu familia de hecho un guardia civil intentó o retuvo y al día siguiente lo largaron sí sí me acuerdo el pobre hombre estaba intentando hacer su trabajo bien no yo creo que ahí hubo una mala comunicación de aquella los teléfonos eran como eran y hubo una mala comunicación de Madrid con la comandancia de Tui y el capitán dijo que el camión que no pasaba bueno el señor que venía conmigo dijo Laureano deja el coche abierto ni lo cierres ustedes ustedes son responsables de lo que pasa el camión vamos él traía el chofer particular de él nos llevó por cierto que de Vigo ese primer viaje de Vigo actuí el montón en el camión conmigo este que venía era del Ministerio de Defensa dijo deja el camión abierto el chofer nos llevó al parador al parador nacional de allí que hostia el parador nacional para mí entrar allí era un lujo de de primera edad subimos a ducharnos bajamos a cenar me dijo él mira mañana a las nueve y media desayunamos va a estar a las diez abajo seguimos el camino y esto se va a solucionar seguimos el camino bueno llegamos a las diez arranca el camión y ya me entero no me enteré en ese momento me enteré cuando vuelvo de noche a las doce de la noche que paro allí y pregunto y me dice no no el capitán cuando vosotros marcháis ya estaba destituido destituido y llevado a Madrid exclusivamente llevado a Madrid a Gulmán el bueno llamado a cuentas los otros viajes ya se hicieron sin ningún problema iba escoltado con un camión de la policía militar de España hasta tu y y nada más pasar en Valencia en Portugal venía un Mercedes un 180 con el jefe de la tal y un y de estos de policía militar de la policía de 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 Portugal que iba abriendo paso el Mercedes el 180 aquello muchas veces no me daba no me daba andado yo de aquella le pisaba duro a los camiones y a los coches y el camión andaba bien íbamos también con 10.000 kilos 12 cuando el camión era de de 15 20 toneladas y andabas bien ¿no? y claro llevando la carretera abierta como llevabas yo desde la frontera a Lisboa cinco horas y meses se hizo algo mucho y para saber pero a la vuelta como venía de vacío y el camión no me lo registraba ni Dios bendito ahí es donde emitía yo el matute mío ¿eh? café y lo que hubiera que no me miraba ni Dios yo aprovechaba el viaje doble ¿entiendes? hay una anécdota en el libro que yo cuando la leí la interpreté como el inicio de tu carrera delictiva pero no estoy muy seguro y no se llega a aclarar del todo porque parece que ya antes habías hecho cosas que es cuando dos niños se meten contigo se pasan la tarde metiéndose contigo y tú al final respondes les das una soba a los dos y luego entra tu padre en una taberna en la que estás tú y va directo a por ti a a zurrarte la badana porque le has dejado a estos chavales creo que les había dejado algunos en un diente o de la paliza no le había mordido una ¿qué dices? sí, sí ¿le habías mordido un pezón? sí estaban los dos hermanos me estaban dando a mí sí porque ¿qué pasó? esto siempre cuando yo me sentaba en la puerta de la taberna o en la puerta de unas modistas que había allí que eran primas de de mi madre venían entre los dos y me sacaban el bocadillo y aparte de sacarme el bocadillo me daban dos tortas ¿no? hasta que un día viene el mayor el Alberto la grande y tal más grande que yo tres años mayor que yo y se viene acercando que había dos días me había foscado y se viene acercando yo sigo comiendo el bocadillo él venía por allí y yo como que no lo veía y la puerta de de la de la de la modista estaba la sujetaban con un ladrillo de esos macizos ¿no? la puerta entonces yo lo veo venir y yo hago que no lo veía y como se va acercando le voy echando la mano al ladrillo y si vas a acercar cuando lo tengo a dos metros de mi que me iba a dar para sacar el bocadillo para el ladrillo él le echa a correr se da media vuelta y con la mala suerte que le pego aquí y cayó directo al suelo cayó directo al suelo empezó a sacar por las narices y tal y bueno y yo a todo seguido corre para mi casa ¿no? bueno pero al día siguiente me caza él entre el hermano y me estaban dando una zurra de la leche bueno al que tenía encima mía que era José María el hermano de él le mete una dentellada aquí en un pezón que gritaba como bueno luego lo suelto se escapa bueno luego va la madre a quejarse a mi padre y leña pero santo remedio nunca me hubieran sacado el bocadillo ni me han vuelto a aportar pero yo lo que tenía entendido es que a alguno le habías arrancado un diente y luego tu padre iba de hecho digo lo del inicio de tu carrera criminal porque ahí había dos señores que te defendieron de tu padre que dijeron déjalo laureano fue de eso fue de eso claro que le dijeron déjalo 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 al chaval laureano y que entonces tu padre dijo sí y quién le paga los dientes a los dos hijos de no sé quién pues fue esa fue esa y que estos dos fue esa porque cuando le di con el ladrillo el otro cae ah vale el otro cae y se llevó los dientes y se jodía un diente y otro tal que pegó con los morros en el suelo porque le di aquí se quedó sin sentido cayó y ahí se jodían los dientes pero también después de que le pegué la dentellada nunca más el ladrillazo y la dentellada del hermano nunca más se acabó es triste pero a veces pasa eso que uno reacciona a la violencia con violencia y lo soluciona es lo triste es triste el hambre que había ya eso es lo más triste eso es lo triste pero decía que creía que esta anécdota fue el inicio de tu carrera criminal porque como contaba había unos señores que te defendieron que le dijeron a tu padre Laura no deja al chaval tal y cuando tu padre se marchó te dijeron chaval ten los cojones cuadrados porque no trabajas con nosotros que es como una historia muy cinematográfica es que ellos me dicen coño es que ellos venían mucho por allí a tomar el vino ellos eran decambados de Santo Tomé y sabían que mi padre me pegaba a la vuelta con cualquier queja de cualquier paisano y conocían que era entonces le dice joder siempre le estás pegando al chaval y tal y estos son estos son la leche con ellos siempre entonces bueno tuvieron unas palabras ¿no? y si pero ¿quién le paga los dientes? y tal y uno ya sacó un fajo lo pago yo y tal y mi padre le dice no guarda guardate el dinero que yo tengo dinero para pagar los dientes y no me hace falta y dejar de estar encubriéndome a mí ¿no? mi padre se marcha va a atender al taller que tenía la camioneta preparando no sé lo que y ellos quedan tomando otra taza de vino ¿no? y me dicen mira vente por allí que nosotros paramos allí en tal sitio y tal y vente por allí quiero hablar contigo y tal no sé qué y bueno y de ahí es cuando empiezo ya me abre la puerta para el tema del gasoil y tal tú lo que quieras chaval lo que quieras tú llévate camión llévate un bidón veinte treinta lo que quieras de gasoil y cuando lo ven vendas bienes y pagas y tranquilo porque tu padre te está te está tratando de mala manera y no tiene razón y tal y tienes que llevar palices continuamente y de ahí claro empiezas un poco o sea que sí fue el inicio un poco ¿no? casi fue el punto de partida aunque tú ya hacías tus cositas porque también cuentas cuando eras monaguillo en la iglesia que sisabas del cepillo no yo no yo le ponía la bandeja a los otros ah tú tenías con pinches claro que son los que no pero era para ellos yo para mí nunca ah vale no no claro porque tú siendo creyente además cuando era la fiesta de San Antonio yo hacía monaguillo allí en la capilla ¿no? y pasaba el cepillo y me estaba así de gente y de aquella empezaba que venían los emisiones de Suiza y por ahí y echaban billetes de 500 pesetas de 1000 pesetas 250 y el cabrón del cura aquel que era más malo que su puta madre sordo pero malo el don José muy amigo con mi padre y él era sordo pero el cabrón veía ¿no? entonces yo le decía a estos dos al del ladrillo y al otro que ahí había más hambre que poco hambre mira pon ellos allá que yo paso si no voy pasando con el cepillo que va a una bandeja voy otro a echar mano y esto fue antes o después de que te peleases con ellos más o menos no sé o sea te peleabas con ellos y tal pero luego claro estábamos siempre que jugando las canicas que no sé qué vosotros mira cuando pasa por ahí echar la mano y pillar y ellos cogían un día el cabrón del cura y llena así la que pilla así yo no sé cómo pudo ver el cabrón de él se enteró entonces bueno voy para la San Cristía estoy recogiendo todo y viene por atrás me coge así por las orejas me levantó así el cabrón de él me jodeja me jodeja y dice mira ¿tú qué crees que no he visto como José María Alberto me tío a la mano que me dice a mí que eso es mentira que yo que sé y tal no sé qué y dijo usted es sordo está sordo como una tapia calla esa boca y dijo si oyera así como veo el hijo puta del cura me dice oh si oyera así como veo usted no ve nada está tonto perdido está sordo como una tapia y dice si oyera así como veo bueno a todos ellos se puede decir a mi padre y caña y también te dio y caña pero ¿y por qué dices que el cura era un cabrón? era un cabrón no por mí este era el chivato de la Guardia Civil cuando la posguerra y el señor Alberto Gómez estaba casado con una prima de mi madre y este hombre había estado en Cuba y cada viaje que venía de Cuba como hacía mi abuelo traía una escopeta la dejaban casa de aquella no había documentaciones de escopetas ni nada y cuando fue después de la guerra hubo una ley que tenían que entregar las escopetas todas los que no tuvieran documentación y este se empeñó que la escopeta era de él y que no entregaba la escopeta no entregaba la escopeta si tuvo que poner escapado de casa unas veces en el sótano de casa en un hueco que tenía dormía allí la Guardia Civil en el que el tiempo le iba a la mujer le pegaba para que cantara entonces entonces él ya no dormía en el en el entresuelo de la de la casa y se iba a esconder la rectoral del cura unas minas y una caseta que tenía la rectoral del cura con la con la casa de la de la finca de la francesa y saltaba por el muro y el cura este fue el que le llevó a la Guardia Civil que Alberto siempre saltaba allí por el muro bueno pues saltando en el muro en la Guardia Civil lo mató allí encima del muro y quedó así en el muro y sangrando quedaron las piedras torrentas de sangre que yo siempre cuando iba para la iglesia siempre había aquello y claro de aquella en voz baja pues comentaba fue el cura el que se llevó a la Guardia Civil y yo de aquella le cogí tanto asco tanta manía que el puto cura aquel no podía ver de hecho mi padre lo llevaba siempre la furgoneta y la furgoneta tenía era un for y tenía el asiento delante de tres plazas pero siempre al correr el conductor yo en la parte donde iba el cura siempre le echaba media lata de aceite quemado para que manchara la sotana el hijo puta sí, sí, sí sí, sí ese era malo ese cura era malo malo, malo y chivando de la Guardia Civil y mataron al suelo de Alberto Gómez lo mataron así allí encima entonces es en 1969 cuando empiezas con el tabaco sí y cómo empiezas con el tabaco yo empiezo trabajando de sociedad con José Manuel da Silva Duarte da Silva sí al 50% con él sí y quién es este hombre era un portugués un portugués que él ya tenía barcos en aquel entonces y él bajaba la mercancía de Antuerpe y no la ponía dambérez y la ponía ahí a altura de montador y ahí íbamos cargando con los pesqueros y metiando a tierra y de dónde venía el tabaco el tabaco venía de Antuerpe él había veces cargaban el barco en Antuerpe otras veces cargaban Tanger también en depósito de francos otras veces en Jitaltar en depósito de francos pero era tabaco americano tabaco americano siempre sí entonces él cargaba en el barco lo ponía fuera de aguas internacionales a la altura de montador es por senden es por senden de montador siempre y luego íbamos ahí con los barcos pesqueros y metíamos el mercancía para adentro y tú en aquel momento eras mano de obra es decir ibas transportabas no lo organizabas tú ya sí 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 son los barcos eran míos en principio con barcos alquilados y después con barcos de propiedad y cómo se organizaba una descarga de tabaco cómo funciona eso es muy fácil y la carga dónde está y a descargarla aquí pero cómo eliges el punto en el que se produce la descarga porque cómo dices vamos a hacerla aquí mejor que aquí vamos a evitar este sitio vamos a evitar este otro porque controlos un poco vas controlando la vigilancia que hay en un punto la que hay en otro luego además hay gente o sea habrá ocasiones en las que unte esa gente para poder hacer esas descargas ¿no? no son controles y nada más ¿qué pasa? hay que controlar igual igual que ellos nos controlan a nosotros nosotros podemos controlar a ellos pero en ocasiones sí se ha hecho eso ¿no? pagar a miembros de a quien corresponda para que haga la vista gorda yo siempre los he controlado excepto los de aduanas que eso siempre cobraban es que me da la sensación de que te estás conteniendo no no me contengo nada los de aduanas sí la mayoría ponían el cazo y de hecho que le investigan los de aduanas todo el patrimonio que tienen que le hagan una investigación la mitad que me han hecho a mí a ver dónde el patrimonio que tiene donde salió tanto una vez ese tabaco se descargaba ¿quién lo recogía allí? ¿en qué medio de transporte? no yo ponía los camiones y en camiones ¿y los choferes eran gente de tu confianza? sí claro ¿y cuánto se sacaba un chofer? ¿cuánto podía sacarse? depende depende la cantidad de cajas que mandas en cada camión yo yo he ido yo conduciendo yo los camiones propios también tuve que hacerlo en dos ocasiones en camiones míos propios porque camiones míos propios ya eran nosotros también lo que pasa que no estaban en nombre mío digo camiones míos propios que estaban en nombre de la empresa mía pero después camiones míos propios que estaban en nombre de otras personas siempre se solía poner el nombre del camionero que lo llevaba entonces ¿qué se hacía? pues bueno se le pagaba al camión 500 pesetas por caja mitad para el conductor y mitad para el camión que era yo luego los portes que hacían ellos de carga general se los dejaban para ellos yo siempre he pensado que tiene que ser muy difícil en aquella época de de hambre y de y de necesidad yo lo he pensado varias veces digo imaginemos que yo estoy en aquella época allí tengo 18 19 años lo que sea estoy doblando el espinazo en cualquier trabajo y alguien viene y me ofrece una cantidad de dinero que a lo mejor no voy a reunir ni en un año trabajando por ir a ayudar con una descarga de tabaco me cuesta mucho pensar que no iría pero claro es que como no iba a ir yo por ejemplo cuando empecé a trabajar el tabaco fuerte que fue en el 69 todo el mundo estaban pagando sobre de mil doce mil quince mil yo le pagaba veinticinco a cada a cada descargador de las de aquel momento sí luego por ejemplo tenía una persona que era amigo mío de infancia pero no no porque fuera amigo mío de infancia le pagaba cincuenta mil lo doble es que ganaba como fueran dos hombres tranquilamente y era un tío de es osulta confianza pobre murió en un asiento de una planeadora porque los aduanas los aduanas pasan por el lado del y lo deslumbraron con con foco de tres mil quinientos vatios y estaba pagando pasando cerca de la batea si chocó contra la batea si no lo deslumbran no chocó contra la batea y no solo chocó contra la batea sino que han muerto cuatro personas y no pararon ni a socorrerlos esto nunca llegó a ser Sicilia ni nunca se llevó a los niveles de violencia y agresividad de 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 otros lugares otras mafias otros otros traficantes pero sí que aquí de vez en cuando teníais que decir aquí estoy yo con otros clanes por ejemplo en un pasaje de tu libro de tu libro hablas de los Gavarri que alguien que yo entiendo que era como como un machaca tuyo es que no sé como no no el Gavarri conmigo no tenía nada pero es que uno de tus hombres no Siso fue el que si él estaba chivando estábamos descargando en el muelle de cesures claro que los los Gavarri se chivaban y este el Gavarri fue a chivarse a la Guardia Civil entonces uno de mis hombres cuando viene al día siguiente de Coruña para ir a una cafetería y resulta que el dueño de la cafetería y el Gavarri esa la noche anterior anduvieron llamándole a decir para entregarnos para denunciando entonces primero la lió con el de la cafetería que tenía un SEA 127 y el coche que andaba era el de él y primero tuvo la bronca con una paliza enorme que le metieron al dueño de la cafetería y al suegro y después fue a ver al Gavarri al poblado que tenía allí arriba y ¿Y todo esto lo hizo Siso? Siso sin yo saber nada sin tú ni a ver lo hizo por iniciativa propia voy a ajustar cuentas yo iniciativa propia de él que lo cuentas también en el libro que llegó allí e hizo una cosa también que es muy del cine que es pedir un cubata y removerlo con una pistola sí eso en Narciso era normal fuera allí fuera a un puticlú de estos Narciso al segundo cubata en el puticlú sacaba la pistola revolviendo el hielo nada más esa matonada que tenía no ahí ya lo hizo con intención de algo más de revolver el hielo sí pero lo has dicho esa matonada y lo que yo te estaba preguntando es ¿era tu matón? no 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 yo ni yo sabía que le iba a hacer eso ni por orden mía ni nada no 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 digo en este caso concreto digo Siso ¿qué trabajo tenía para ti? no él era un descargador más era un descargador más y que se hacía falta él en un barco lo mandaba de marinero o nada más ¿no lo utilizabas para intimidar a no 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 a rivales? no 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 si este no era rival ni era nada ya eran dos que se dieron por chivatarse a la Guardia Civil de eso entiendes el de la cafetería farola de Puente Cesures y el cabarre que no hay rivales ni nada porque realmente siempre os habéis llevado bien entre vosotros los narcotraficantes o normalmente cada uno andaba a su vida aunque cuidado me estoy acordando de que tú casi te cargas a Terito la intención era cargarlo ¿puedes contar esto? por chivato Terito que ahora la gente se le estará haciendo la imagen del actor de de fariña un chivato Terito ¿y qué fue lo que pasó? ¿qué pasó? que intentó por dos veces se chivó de dos barcos míos del mismo barco una vez y otra vez y a la tercera cuando me dicen que iba a coger el barco y que y que iba a tener ya poca escapatoria porque por el tiempo que había fue cuando fui a buscarlo al parador sí y mi intención era matarlo ¿saliste de casa con una pistola debajo del jersey? no, no venía en la oficina estaba en la oficina en la oficina de Conde Vallellano de Villa García en la oficina de transporte cuando me dicen que salga el barco para afuera que que van a por él y digo ¿qué pasa? es el mismo es el mismo ya me habían dicho personalmente quién era y salía por él sabía que sólo estaba en el parador nacional de acampados y fui a por él así de claro porque él no tenía no tenía motivo ninguno para chivarse ni de mí ni de mis barcos que él cuando fue que lo eché yo de la sociedad llamada cooperativa él se fue con lo que él quiso irse quiso quedarse con el barco cargado con 5.000 cajas se lo quedó por cierto que aún al día de hoy aún me está viviendo 5 millones de pesetas de la carga aquella que nunca más me los pagó pero fuiste a por él o sea no se quedó ahí la cosa sino que le pasó una bala por al lado de la cabeza no le pasó al lado de la cabeza no porque el que venía con mi que iba para arriba la bala lo echó para arriba pero mi intención pero la intención era es decir que hubo un disparo mi intención era joderlo matarlo así de claro o sea si Terito en aquel momento no se quedó en el sitio fue por ese que iba contigo que le salvó la vida al final y a mí también y a ti también a mí me salvó la vida también porque seguramente si lo llegué a matar yo hoy seguramente no estaría aquí contigo a eso eso es lo que te iba a decir también ese tipo de actitudes o sea es decir me imagino que luego a lo mejor tú te buscarías un problema también con el resto de la no con el resto nada no yo sería incapaz de vivir con una muerte a mis espaldas ah vale o sea que no lo habrías podido gestionar tú pero no te habría pasado nada si hubieses hecho eso tengo por seguro que no no teníais hombres para protección nada nunca nunca yo nunca digo a nadie nunca él tenía 19 20 hombres vigilándome donde iba yo a trabajar para luego chivarse y me estaban vigilando porque él había trabajado conmigo y se había los puntos de descarga míos le llamaban los hombres de Harrison vigilando tú cuando y los hombres de Harrison esos 20 todos juntos o uno por uno no tenían huevos hablando mal y pronto para venir hacia mí tenlo por seguro este es el oviña de la de la tele tenlo por seguro por la buena lo que quieras por la mala nunca 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 tú ya hemos dicho miedo a la muerte no tienes no pero nunca has temido por tu vida en el sentido nunca has creído que corrías peligro que tu vida corría peligro en toda tu vida mira yo no sé nadar y yo me jugué a la vida muchas veces en la mar sin saber nadar yo me refiero a que a que alguien para robarte o lo que sea cuando se sabía tu estatus como narcotraficante yo he tenido siempre mucha suerte ahora sí hay que cerrar los coches y tal pero yo antes nunca cerraba un coche y nunca me robaron nada ni en el coche ni en los camiones no sé por qué será pero y esto que se ve en la serie de todos los narcos reunidos en una casa o en un bar no sé exactamente dónde es en qué serie en Farinha eso es mentira eso es totalmente mentira eso es mentira no teníais timbas en las que estabais todos juntos charlando para nada eso es mentira las únicas reuniones que había cuando estábamos en la cooperativa eran mi oficina mi oficina no oficina de la cooperativa la mía has visto la serie la he visto por temas judiciales que estamos en marcha con ellos ¿qué te parece? no porque eso de la realidad solo tiene los cuatro nombres que ponen con nombre y apellidos del resto es mentira y la interpretación que hace de ti Carlos Blanco con quien por cierto estuve hace dos días coincidencias de la vida estuve charlando con él y hablé me dijo que había comido contigo antes de aquí abajo aquí mismo aquí abajo en aquella esquina abajo el comedor y la interpretación que hace de ti ¿qué te parece? creo que no es la real creo que no es la real pero le preguntaría al señor Carlos Blanco que en una entrevista que le hacen en medio de comunicación dice no Oviña se ha enfadado por la interpretación que hacemos de su mujer que fue el amor de su vida y es verdad fue el amor y su mujer ha muerto un accidente de tráfico dice él también también a mí me ha muerto un hermano por la droga le pido otra vez desde aquí que termine la frase a que se refiere a que se le ha muerto un hermano por la droga aquí viene ese contexto que quiere decir que lo diga claro si tiene huevos o ovarios que lo diga claro aquí viene ese contexto porque como interpreta ese contexto que diga que siga al fondo si le ha muerto un hermano por la droga que diga en que contexto me pone a mí en esa frase para luego poder hablar yo o los juzgados pero que termine la frase entiendo que no has tenido oportunidad de preguntárselo tú mismo no porque no lo veo él sabe perfectamente que yo paro aquí siempre Martínez no fue Carlos Martínez si quiere que me venga que me lo explique aquí o si no voy yo a donde quiera él a su casa a donde quiera eso suena a amenaza suena a amenaza si suena a amenaza así queda ahí queda pero yo hablo claro y de frente el que termine la frase porque si su hermano la ha muerto por la droga que me diga en que contexto me dice eso ¿qué tengo que ver yo con la muerte de su hermano? que me lo diga me sorprende mucho la despreocupación que tienes con respecto a tu imagen pública aún a sabiendas del daño que te ha hecho pero sigue siendo igual sigues siendo igual de claro igual de rotundo e incluso sigues teniendo ese punto de fanfarronería que tú sabes que tienes y que reconoces que tus formas pues si tú le llamas fanfarronería que lo sea mil formas no son las adecuadas pero con ellas me voy a morir y no voy a cambiar tú sabes que por ejemplo la actitud que tuviste en aquel juicio celebérrimo en el que le respondías al juez tú sabes que aquello era fanfarronería o no lo consideras al juez no yo no lo considero así yo considero que todo un fiscal desde el principio sabe que de lo que me está acusando es mentira esa es una prevaricación como una copa de un pino porque él estaba teledirigiendo a portavales y a Padín para que hablaran de mí y diciéndole di esto de él y di lo otro cuando él sabía que era mentira por lo tanto de fanfarronería nada todo un fiscal o un juez que haga eso no es prevaricación para mí es HP ¿sabes qué es HP? hijo de puta lo estaba deduciendo y si tiene cojones que me denuncie volviendo al él sabía sabía desde momento uno que yo no tenía nada que ver en esa película ellos estaban teledirigiendo a portavales para que dijera esto y esto y esto de mí tanto Zaragoza como Garzón ¿sabe lo único que siento? que no tenían culpa ninguna el tribunal el tribunal pagó mis salidas de tono sin comerlo ni verlo desde aquí le pido perdón a todo el tribunal que componía que componía esa sala pero al prevaricó Zaragoza y Garzón no son dos prevaricadores señor Zaragoza al juzgado que allí nos vemos volviendo un momento al contrabando quería preguntarte por los métodos de contrabando en el libro se habla por ejemplo de que utilizabais burros bueno eso hace muchos años ya se utilizaban cuando el café cuando pasamos por la raya seca la zona de Chávez Berín me refiero es muy últimamente por ejemplo es muy muy fácil de saber y muy mediático los métodos que utilizaba el Chapo Guzmán que ha llegado bueno a unos niveles de sofisticación brutales ha llegado a tener creo que un submarino pequeñito para eso un túnel que iba si no me equivoco de México a Estados Unidos un túnel con luz con todo tipo de comodidades por dentro vosotros llegasteis a utilizar algún método de estos no no era todo más rudimentario rudimentario total yo desconozco lo que tendría ese señor el Chapo Guzmán pero si es verdad todo que han dicho el medio de comunicación que tenía túneles que tenía con esto eso no se hacen gratis ni se hacen sin consentimiento y ayuda del gobierno de turno así que los mayores narcotraficantes en el mundo nunca entraron en la cárcel ni van a entrar tanto en España como en el resto del mundo te lo por seguro ni nunca entraron ni van a entrar de hecho tú dices que antes de vosotros ya había narcotráfico en Andalucía pero que nadie conoce a los narcotraficantes andaluces nadie te puede decir un nombre de un narcotraficante andaluz y en cambio de los gallegos eso se le preguntes a Felipe González el por qué no los conocen porque todos toda la barribunda contra Galicia se despertó cuando en el 82 gana Felipe González las elecciones por cierto esa campaña electoral pagada por Pablo Escobar Gaviria financiada por él aquí te lo pone aquí te lo pone aquí es el libro en el libro ahí te lo pone muy claro y ato seguido carga todas las tintas contra Galicia porque en Galicia un partido de izquierdas nunca ganará unas elecciones con mayoría es luta como gana en Andalucía nunca y nunca es nunca Felipe Tacatún ahora que dice lo del Chapo Guzmán otra de las frases del libro de no ser por la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el contrabando no habría existido ni hubiera existido ni existe hoy y cuanto más para adelante peor sin la colaboración de las fuerzas y fuerzas de seguridad del Estado es imposible antes y ahora y más adelante ¿Tienes trato con Manuel Charlin a día de hoy? No ni lo quiero ¿Tienes trato con alguno de los narcos de aquel entonces? Con ninguno ni lo quiero ¿Habrás visto todo lo que ha pasado ahora con Charlin? Yo he visto lo que han dicho en los medios de comunicación y nada más ni lo leo si estás viendo algún medio o escuchando no te queda más remedio que escucharlo pero trato ninguno ni lo quiero Te iba a preguntar por tu opinión Mi opinión sobre eso esa gente para mí no me merece ni opinión esas personas en concreto no me merecen ni opinión ¿Y por qué viene por qué ahora tienes esa no sé si anima adversión pero por lo menos Eso hace muchos años hace muchos años que yo no quiero saber nada con esa con esa familia con ninguno de ellos cuando alguno viene por aquí y me invito a un vino ni si lo admito Ah, vienen por aquí alguno de ellos ¿Alguno de ellos de vez en cuando? Ni le admito ni un vino no no me interesa ¿Pero y por qué? No me interesa ¿Pasó algo? No, no pasó nada es una familia que no me interesa para nada ni para bien ni para mal no me interesa para nada y no hay mejor desprecio que nada ¿Cuánto dinero has hecho? No lo sabes No lo sé En el libro hablas por ejemplo de 5.000 millones de pesetas con tabaco O quizás algo más o algo menos no sé pero sí por esa línea vas ¿Eras avaro? No Ni lo soy ni nunca lo fui No Yo soy la persona más desprendida que te puedes echar la cara Yo de gallego sobre eso no tengo nada Es que precisamente por el pazo de Bayón como que tienes la fama de que eras el más ostentoso de todos Eso fue mi ruina Eso fue lo que me metió a la cárcel y mi ruina Pero ese era un negocio No era un pazo para tomar yo los baños ni con 20 negras ni blancas abanicando Ese era un negocio En ese pazo hay unas bodegas y unas plantas de vino y era un negocio y me supongo que el que lo tiene ahora lo tiene como negocio o es para abanicarse ellos O sea para mí es ostentación que para ellos no es Ese es un negocio Como el que tiene un hotel como el que tiene unas bateas como el que tiene un restaurante Has dicho lo de los baños con no era para darme baños con 20 tías con 20 negras ¿Sabes? La primera imagen que me ha venido a la cabeza es Jesús Gil en aquel programa que hacía en Telecinco el que se metía en un jacuzzi con varias chicas y es que tú lo has conocido fuera de la cárcel y has coincidido en la cárcel con Jesús Gil Es verdad Gran persona Gran tío ¿Qué le pasaba a Jesús Gil? Una cosa parecida a mía Directo Sí Tenéis ciertos paralelismos ¿Verdad? Igual un poco bruto como yo que Dios me perdone Jesús perdóname donde estés y esa gente choca chocamos somos fuera de lo común aquí todo es estar bien políticamente correcto no sé qué muy tal Jesús era un tío muy directo yo también soy muy directo y eso suena muy mal aquí ¿Te acuerdas del encontronazo que tuvo con Caneda con el presidente del Compostela y con aquel secretario? Yo estaba preso lo vi en los medios de comunicación ¿Te acuerdas? Sí ¿Tú podrías haber sido él? Es decir tú te ves en la misma situación y dices ¿Y por qué no? Y me he visto más de una vez en esa Es que es verdad que tenéis un tenéis hay algo parecido sí El puñetero genio Sí O sea que tú podrías haber reaccionado igual que reaccionó Te lo proseguro y de hecho he reaccionado más de una vez para dar y para llevar también que nunca está no siempre das a mí también llevas Sí, sí y esto Pero yo marcho contento igual si me sacan de punto tengo que dar o llevar Y luego no te arrepientes No No, al día siguiente puedo encontrar contigo si tuvimos una discusión con esas Me invitas un vino Te lo proseguro Y te doy la mano perdóname si tal y santo paz No, no Mira, yo no soy rencoroso La primera vez que entras en la cárcel ¿Por qué es? Por cuecho Con guardia civil de del grove para descargar tabacos Por cierto me denunció después de mes y medio que lo ofrezco el cuecho Como había mal tiempo los barcos no podían trabordar él pensó que se la estaba metiendo doble No sé qué pensó Este hombre me denunció al mes y pico ¿Y cómo es la primera vez que entras en una cárcel? Bueno ¿Te acuerdas? Me acuerdo Entré el día 22 de diciembre del 81 En la cárcel de Aparda ¿Pero y qué sentiste? ¿Sentiste miedo o no? No Yo el miedo por desgracia no lo conozco No Yo miedo no sé de qué color es ¿Y con qué sentimiento definirías? Bueno Nada Yo ya estaba en busca de captura Sabía que tenía que entrar a pagar una condena de cuatro años dos meses en un día Estaba en busca de captura Bueno Ya me habían avisado No me presenté los normales que me cogieran y tía para la parda Me cogieron el día 17 de diciembre Me tuvieron en la comandancia de Pontevedra y el día 22 para la parda Tú en aquel entonces tenías mucho dinero Tú has estado en la cárcel teniendo mucho dinero fuera y has estado en la cárcel no teniendo nada Sí Se nota dentro Yo nunca lo noté porque para lo mínimo que estaba allí siempre tenía y si no tenía me ayudaban Nunca me faltó de cobrar Porque por ejemplo y tú lo dices en el libro una persona que recibía un trato de favor es alguien que tenía mucho dinero como es Mario Conde ¿no? Que cuentas hablas de él en el libro Mario Conde estuvo en la cárcel Bueno alguien que se le parecía ¿no? Es lo que dices en el libro Alguien que se parecía es posible pero Mario Conde Pues el que se le parecía vivía muy bien dentro de la cárcel Ah, eso sí El que se parecía vivía muy bien eso te lo proseguro Y de hecho el que se le parecía tenía una secretaria particular ¿no? Con la que de vez en cuando Sí despachaba todas las tardes particularmente vis a vis porque tenía muchas cuentas que ajustar Sí, sí no sé en el libro se le parece a Mario Conde pero en el libro ese apartado se titula Mario Conde ¿Ah, sí? Sí No se titula parecido a Mario Conde Ah, parecido a Mario Conde ¿Es verdad? Ah, vale Sí, sí, sí Pues esa persona parecida a Mario Conde ¿Qué quieres que te diga que era Mario Conde? No, no si no lo sabes no Era parecido a mí me parecía es, vamos O sea, tú si tienes que poner la mano en el fuego porque es Mario Conde la pones Sí, te lo aseguro que sí La mano y el pie y la cabeza Es que este libro que recordemos que es el sutil y en el que tampoco como me dijiste también abajo tampoco tiras mucho de la piel como que no arrancas mucho piel No, esto sí, arranca alguna piel pero con anestesia local Lo que vendrá después ya no Y alguna general No, lo otro Lo digo porque en este libro das muchos nombres de gente que has conocido entre rejas El próximo es a piel sacada sin anestesia Ni local ni general Has pasado por más de 20 prisiones Más Es probable que no haya ningún preso en España que conozca tantas prisiones como tú Hombre, no lo sé pero si hay hay pocos que conozcan inclusive de los terroristas Yo por desgracia he recorrido muchísimas ¿Has tenido amigos en la cárcel? Sí Sí Uno por desgracia aún lo tengo ¿Por qué por desgracia? Hombre, porque volvió a caer después de tantos años ayer por no sé no sé lo que hizo ni me interesa atraco no atraco no sé pero hice buena amistad con Juan José de la Mata Piena Sí Yo estando dentro le ayudé a hacer muchos escritos para para que podían darle beneficios penitenciarios luego se consiguieron luego pues el hombre pues no sé lo que hizo dejó de hacer yo no soy juez ni policía para juzgarlo ¿Pero por qué está dentro él? Bueno, ahora está parece ser porque yo he leído un sumario de él que me lo trajo precisamente aquí porque yo paraba siempre aquí el sobrino que me lo mandó él para que yo viera el sumario y que le dijera a ver qué abogado le podía llevar eso y cómo vía yo ese tema bueno lo vi y dije mira el chico este iba para Madrid para comunicar tal como mañana de esta soja más o menos más o menos más o menos un poco antes y le dije Carlos antes de entrar a comunicar con tu tío llámame a ver si de la tarde noche le echo una ojeada más a esto esto lo veo muy mal a ver que si se me ocurre algo pero aquí lo veo mal veo 13 años de condena como 13 soles y esto me jode muchísimo porque Juan ya es un hombre de mi edad y también está muy enfermo tiene varios ochaques y y quedé triste después de ver aquello todo de él porque hay veces que hay personas dentro que llegas a cogerle cariño él tampoco no es un hombre de estos que se calle mucho le pasa como yo y yo le daba consejos a él para que se callara y yo no me los apuntaba a él mismo pero bueno pero cuál fue su delito cuál era por qué está ahora ahora está por algo de de un robo algo así con fuerza yo no me creo ese robo con fuerza Juan porque ese robo con fuerza qué consecuencias tuvo tuvo retenido ahí a tres personas no me creo ese robo con fuerza era un médico a ese robo con fuerza yo creo que más bien él fue a hacer algún trabajo que alguien que alguien le mandó perdón me decías que lo del robo con fuerza que no yo creo que no fue tal robo con fuerza yo creo que debió ser alguna cosa que él fue a cobrar en nombre de alguna otra persona porque Juan no es de robo con fuerza Juan había atracado algún banco capaz de atracar un banco es capaz pero de maltratar a la gente que esté en el banco no porque es un tío muy humano ahora al banco si puede le lleva hasta la caja fuerte al banco no a las personas que estén dentro del banco por eso te digo yo que ese robo con fuerza que la achacan no lo veo yo en Juan de la manera que es yo creo que más bien debió ser no lo sé debió ser que algo debió ir a algún algún encargo que le he mandado a hacer para cobrar alguna cosa y bueno eso es lo que yo creo no lo sé pero y qué pasó con las víctimas de ese robo no ahí no hubo hubo retenciones y de hecho lo condenaron en no me hagas caso la sentencia fue siete años y hablé con un abogado que lo lleva y dice que se lo va a tirar a tres tres y medio como mucho o sea que la cosa y según veo yo el sumario según coge este cariño estas declaraciones y todo eso es posible que le queden tres tres y medio y bueno pues algún amigo como Juan si he conocido otros y sigues tratando con ellos te sigues llevando sigues hablando de vez en cuando si el otro día me encontré con uno también coincidimos en la cárcel juntos este pertenecía a la operación Nécuara luego volvimos a coincidir y bueno el otro día vino a visitarme y tomamos una cerveza una copa con él y con su hijo y tan tranquilos vamos viviste agresiones entre presos tú estando dentro entre presos porque me consta que tú viviste una agresión entre presos sí viví una muerte en Topas Salamanca sí un pobre chico ese día es que yo me quedaba arriba que estaba estudiando y me quedaba todas las tardes arriba que yo recordar que fue un miércoles que el día que se cobró el piculio y y el chileno que le llamaban el pistolas porque llevaba rotulado la pistola aquí había hecho quimbose y tal le debía uno 18 euros o si fue al Javi y como no le pagó en ese día de cobrar pues este el chileno le dijo no mira Javi para la semana te pago porque mi madre se olvidó poner el piculio y tal y el otro se le puso flamenco y el pistola le sacudió dos bofitadas pero vino a la tarde cuando bajaron de arriba y el otro lo apuñó lo dileta y murió si ese día yo bajo la tarde o me entero al mediodía cuando subí para arriba no hubiera pasado eso porque yo no hubiera dejado el dinero al chaval porque muchas veces lo había dejado al chile no hay pistolas y siempre me devolvió siempre siempre me devolvió hasta el último y me dio mucha pena me dio mucha pena o sea la vida de ese chaval al final salió valió 18 euros 18 euros ostras que bueno que lo llevaron a enfermería inmediato y vamos lo clavó directamente al corazón y se fue y tú que relación tenías con el resto de presos yo normal como todo el mundo no tenías problemas con nadie con ninguno sabiendas del carácter que tienes con ninguno a mi siempre se me respetó bien yo a ellos y nada más venían a pedirme consejo hacerle un escrito se lo hacía muchas veces tenía mucha gente que estaban esperando a la cola pero yo cuando empiezo con un escrito no empiezo con otro termino este pues lo yo siempre que pude les ayudé y nunca tuve problema ninguno no necesitabas tener una protección dentro para nada para nada de nada al contrario ya me protegían todos no no que va nunca tuve problema y esto que decían de que de que te pegabas mariscadas dentro y en donde en la cárcel no eso no es cierto eso no es cierto en la cárcel si tú tienes dinero en el peculio puedes comprar al demandadero fruta verduras unas latas de conserva antes te traían latas que no hubiera economato cada día te traen menos y nada más que yo sepa estar cumpliendo la condena no es estar privado de comer beber sí que no puedes beber alcohol pero comer puedes comer el que tenga dinero puede comprar al demandadero a los etarras le traían todos los productos que pedían y cuando te digo todos todos a mí no a mí se me negaba y de hecho cuando estuve en la presión de Asturias en Villabona a los etarras le traían aceite vinagre verduras de todo tipo frutas a mí no me traían nada no se me permitía inclusive tenían arriba una habitación con llave de ellos donde tenían los ordenadores este que acaba de salir ahora como se llama este el etarra este con 31 años de condena este vivía así en Villabona yo no podía comprar ni fruta ni verduras ni tenía un allá para tener mi ordenador ni maquina ni si me permitía yo pidía ordenador para tomar el estudio y no se me ha autorizado porque era fíjese preso peligroso el que se parecía a Mario Conde si tenía ordenador si tenía tenía dos tenía el portátil que lo llevaba para arriba y tenía el otro el de mesa te llevabas con etarras tenías trato con etarras si 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 inclusive alguno llegamos a hablar teníamos gente que conocíamos en tal como el que en Guerrera uno que conocía a José Antonio y Santa María que habían jugado juntos él el José Antonio de Santa María y el Chiqui Venegas del mismo barrio y me dijo un día pues a tu amigo Santa María a Santa le quedan pocas lunas y yo no se lo creía son hablados días que hay aquí en la cárcel y resulta que a los 15-20 días apareció como apareció ahí se quedé jodido porque no me creí eso si me lo hubiera creído lo hubiera puesto en conocimiento te lo por seguro no me lo creí creí que eran de estas tonterías que se hablan en los patios y tal es verdad ahí quedé jodido y hubo otra otra muerte que se pudo haber evitado de la que hablas en el dos no creo que fueron tres tres muertes tres muertes fue el matrimonio y la asistenta de casa en Igran si tenía por aquí el nombre eso los culpables David Fernández Grande ese es el ministerio interior de la policía cuando la mujer mía me pone esto que se ofrecían a matar a Portavales y acaba de haber millones de pesetas puestos en musón automáticamente dije hay que denunciar esto inmediatamente y sale de comunitar te ofrecieron matar a Portavales porque Portavales estaba testificando contra ti claro dije no que va el otro día tuve un cara a cara con ella dije para que vienes con las gafas y con la gorra aquí viene esto después de 30 años aquí viene esta película el otro día sí aquí sí en Madrid ah en Madrid te lo encontraste no saldrá aproximadamente vale aquí vienes así no yo por vosotros no temo pero hice muchas cosas que pueda mira tú eres un vulgar chivato tú por nosotros no tienes nada que temer porque yo solo te pido tú sabes que te pido que vive más de 5.000 años y cuanto más vive mejor que más sufre el chivato y me dijo yo no soy chivato soy delator porque el chivato se chiva se chiva de algo que ha hecho o que ha visto yo he delatado cosas que son mentiras lo dijo él no lo dije yo pronto lo vais a ver por ahí en algunos medios no lo digo yo lo ha dicho él ¿cómo fue la agresión que sufriste en Zuera? en Zuera pues mira pasan recuento a las 8 de la mañana abre la puerta así en la cárcel de Zuera en la cárcel me estaba limpiando los dientes iba para la ducha hago la cama me meto en la ducha cuando estoy saliendo en la ducha cacheo general abre las puertas 4 o 5 celdas un piquete de 20 funcionarios me estoy secando me pongo un pantalón corto fue el 13 de junio del 2006 nunca se movía esa fecha tenía unas zapatillas de estas de esparto que me apretaban las estoy metiendo tenía los pies medio mojados no las había metido por poco me marcho de morros y el funcionario los dos jefes de servicio venga de presica de presica de presica y cuando voy de morro ya voy viejo yo para estas presicas en la más que le dije esto empezaron a caerme hostias por todos los sitios por decir ya estoy mayor para estoy viejo para estas prisas para estas presicas porque poco me voy de morro tirando las zapatillas empezaron a caerme hostias por todos los sitios fui al médico de la cárcel me dio un parte de baja de las lesiones que tenía reventado aquí un labio aquí el pómulo hinchado también las patadas en las piernas de negridos denuncio eso y no sólo archivaron la denuncia sino que aún me condenaron a mí en costas propuse dos testigos que estaban de frente en dos celdas paralelas y el de la celda mía no los admitieron ni el de la celda mía porque dice que no estaba psíquicamente no estaba bien y los de frente que eran de eta tampoco porque eran las puertas que había abiertas así eso torturas físicas psicológicas era cada día de como eran esas torturas psicológicas coño como decirte como decir voy a pagar yo más cárcel que decirle a un criminólogo o un psicólogo voy a pagar yo más cárcel que a un propio terrorista y decirme alguna es que lo que hizo usted es peor que el terrorismo cuánta gente usted mató usted mató más gente que los terroristas pero usted que está hablando sí sí con el tráfico cuando el hachís ha matado a nadie usted que está hablando así y negarte hasta el agua y la sal vamos las cárceles ya lo dije en una entrevista cada cárcel y así hay 76 ahora el año pasado había 76 tiene su propia regla no cada cárcel es un estado dentro de otro estado y cada estado de esos hace el director lo que se le da la gana así de claro eso es un estado dentro de otro estado porque los miembros de comunicación no podéis entrar ahí libremente si cuando entra un medio de comunicación ahí es teledirigido televisión española para ir a aquel módulo y preguntarle a aquella persona y a aquella no a quien quieras porque no entra libremente porque un medio de comunicación va a las cárceles de Sudamérica de Centroamérica y le pregunta a todo el mundo y por qué no puede entrar aquí en España a santo de qué qué se esconde ahí qué tipo de reinserción hay que es toda una falacia una mentira ¿a dónde van 90.000 euros presos al año? ahí lo digo en el libro ¿dónde se meten 90.000 euros que son 15 millones de las antiguas pesetas? ¿en qué? en la reinserción de los presos ¿pero qué reinserción? que ahí el que entra mal sale peor el que entra HP sale triplemente HP es mentira esa reinserción es mentira la única reinserción que hay ahí que es independiente es como en San Francisco de Asís con el cura que lleva ahí con don Jorge de Pablos ahí si hay reinserción tú no puedes registrar a una persona como los burros Zanoria y Palo tendrá que haber Zanoria Palo no solo no solo Palo ahí no hay más que Palo Palo y Palo y nada más si no es físicamente es estructura psicológica ahí no existe reinserción es mentira y si le preguntas a cualquier funcionario de presiones a micrófono cerrado te dice que no existe a micrófono abierto no tiene porque si no quedas presentado de hecho en una ocasión un funcionario como que más o menos te defendió y el resto le dieron de lado sí totalmente esto me pasó más de una vez ¿en dónde fue esto? ah bueno si pasó más de una vez en topo fue uno el educador que había allí aquel hombre era igual que te llamaras como te llamaras él como decía tú llegas aquí el primer día yo pasa por junta para el primer permiso aunque te perteneca te lo voy a denegar el segundo si veo que todo va bien por mi parte lo tienes bueno pues todo se encontra de él y le hicieron la vida imposible tuvo que pedir cambio de educador del módulo 4 que estaba en 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 como él había estado en la oficina de régimen ¿eh? pues pidió otra vez de cambio de oficina de régimen porque era imposible era imposible la amargaba la vida no quiero que se me olvide una cosa tú pasaste un cáncer en la cárcel dos dos cáncer de un cáncer un cáncer de colon y otro un riñón y superaste ambos entiendo claro tú ¿cómo estás ahora? yo en el 2012 salgo de la cárcel a los dos meses me encontraba mal voy a hacer una revisión me hacen una encoloscopia y me detectan un cáncer de colon para operar inmediatamente me operé quedó bastante bien pero ahí me detectaron que tenía en el riñón izquierdo como un granito de arroz y me dijeron mira esto hay que seguirlo controlando si esto sigue creciendo hay que operarte si no crece se puede controlar ahí sigo creciendo y tuve que operarme de hecho tengo tres agujeros aquí tres o cuatro agujeros aquí que me apelaban por el lado izquierdo ¿y cómo estás a día de hoy? bien ¿revisiones? ¿haces revisiones periódicas? ¿todo está correcto? revisiones periódicas y eso por cierto tengo que pronto quiera una y otra cosa que quería comentarte que no quiero que se me olvide tú llegaste a plantearte el suicidio estando dentro a pesar de que eres un tipo duro eres un tío que bueno que tienes cierta soportabilidad ¿no? es decir tienes aguante pero cuando fue lo defunta de Ester eso me superó ¿el entierro fue lo que? no el entierro no todo lo que sucedió todo ayuda ¿no? primero la muerte de ella después todo lo que vino detrás entierro y esto demás tuve dos años a base de tranquila cines y todo eso y pasé dos una esa y otra anterior cuando fue la operación aquella que el señor Carlos Wering del juzgado central 1 se inventó otro falso arrepentido de Argibay que era otro portavales y aún no tenía la sentencia del subayo de la Nécora y ya me meten en aislamiento porque otro chivato estaba hablando y que después quedó nada pero lo que pasa es en ese momento mi mujer acababa de meterla en prisión y esa noche si no está conmigo acababan de meter a Ester en prisión si había 15 días ese día si no está don Julián conmigo el jefe de servicios esa noche lo había aliado sí lo había sacado no podía más los medios de comunicación a Oviña le va a meter 31 que era lo que pedían le va a meter 30 29 no sé qué todos los días noche y día luego me viene un día este tal jefe de servicios Julián Oviña tienes que venir conmigo para aislamiento dije pero qué dice usted hombre sí, sí te estoy hablando serio pero qué dice por la orden de la audiencia qué orden de la sí, sí no sabemos qué es orden de esto no me hagas que llame más compañeros para llevarte a la fuerza creo que me dice creo que nos conocemos hace muchos años hace el favor vente conmigo y tiré para aislamiento y fui para aislamiento ¿y pensaste en serio en acabar con tu vida? ¿llegaste a pensar en cómo? esa noche sí voy a hacer esto esa noche sí y siempre que lo he pensado solo tenía miedo a fallar tenía miedo a fallar a no acertar ¿por qué? hombre, porque se lleva una vergüenza ¿no? intentar suicidarte ¿por qué crees que perderías el honor? claro porque lo entiendes como una señal de debilidad sí pero en cambio ahora lo reconoces reconoces pues tuve esa debilidad estuve a punto de hacerlo sí, pero no tenía más miedo que decía coño intenta suicidarse no suicidó que este quis hacer un paripel o así a mí las cosas que no me tome en serio no me gustan ¿sabes? y tenía miedo tenía miedo miraba para la ventana arriba de hecho el Julián después me pensabas en colgarte sí bueno fuera cordón en zapatillas fuera cinto después de que me conocía y todo más fuera sábenas fuera mantas y ya no tenía con qué él me vio mal esa noche mandó a sacarme todo o sea él ya intuyó lo que estaba pasando mandó a sacarme todo me extrañó muchísimo me dijo no, mira tenemos orden de la dirección luego a la media hora tres cuartos de hora me dejó sin colchón eran las dos y pico tres de la mañana luego apareció el don Julián se sentó allí conmigo y dijo mira la orden la di yo la di yo porque estuve ahí contigo no te veo bien y me das me das miedo yo pejoleán pero que pasa no el hombre me dijo mira a las seis de la mañana te viene a buscar la Guardia Civil vas para el Judado Central 1 yo no te he dicho nada pero creo que hay un tal argibay un tal arrepentido al estilo portavales que estaba hablando de ti y de otra gente más y no te puedo decir nada y no te he dicho nada tuve conmigo hasta las seis menos cuarto a las seis arranqué de la celda tiró para ingresos mi Guardia Civil me llevó y bueno y todo lo que pasó en todo caso aislado total ni abogado ni nada bueno mi abogado ya no estaba había viajado a Argentina el propio Warren sabía que mi abogado no estaba y que yo no iba a declarar sin mi abogado me llevó me subió a las seis siete de la tarde recuerdo muy bien que empezó a preguntar a mí no me hace falta abogado ni Virgen de Marías me he dicho dime que cojones quieres cago en Dios dime para acá a mí no falta el abogado para nada me cago en Dios pregunta lo que quieras y luego después me perdonas va así la silla y está los huevos en esta casa hostia hijo de madre agua en Dios hasta los huevos estoy bueno me manda a llevar para los calabozos ya sé que su abogado no está que estuvo aquí y hasta dentro de tres días no llega entonces ¿a qué me trae aquí? a torturarme psicológicamente bueno por ese desmán me tuvo así hasta que vino mi abogado llevándome todos los días a las seis de la mañana y iba de vuelta para la cárcel a las dos de la mañana de seis a dos de la mañana sí los cuatro días al cuarto día vino de Argentina a Tuero era para declarar a las dos de la mañana me tomó de relación a las tres de la mañana en presencia del abogado y le dije a Tuero está ahí presente ¿no? póngase para atrás yo estaba aquí póngase para atrás porque para este me sobro yo así el fiscal Castresán ahí el fiscal Castresán ahí dije no quiero ni que se acerque no vaya a pensar este elemento así estos dos elementos no vaya a pensar que usted me ha dado alguna contraseña para luego después de un año y pico archivar la causa pero mientras tanto tenía salgo después de libertad aún tuve que presentarme durante siete meses cada semana por esa causa era la Operación Santoña de un tal argivar están están en las bibliotecas y luego archivar todo orfa barra en esa casa cuadrada llamada Audiencia Nacional eso es peor que la casa cuadrada de aquí que había los turanes de aquí en Villarcía ¿sabes cuál es la casa cuadrada que había los turanes? era una casa de putas pues con todos mis respetos hacia las putas de medias de más respeto que la casa cuadrada de Madrid ¿qué más? tienes una prima que se dedica a eso ¿no? tengo una prima que es protito en Salamanca no cobra nada por dato sexual solo cobra la cama y lo que le paga es al palancanero ¿tienes secuelas de la cárcel? sí ¿cuáles? muchas veces despierto pienso que estoy en la cárcel pienso que va a venir el recuento es imposible no tenerlo después de tantos años es imposible para mí es imposible ¿sigues con tratamiento psiquiátrico? no ahora no porque en la cárcel estuviste mucho tiempo con tratamiento tuve casi tres años ¿y pudiste deshabituarte? poco a poco poco a poco lo de Esther para mí fue muy fuerte muy fuerte ya de hecho parece que todavía hombre no joder lo de Esther todavía uff ¿cuántos años hace? 2001 17 años vamos camino ya de 18 ¿y lo sigues teniendo presente? hombre claro sorprende ver a una persona como tú tan vehemente tan aparentemente fuerte desmoronarse no desmoronarse pero sí mostrar emociones que es normal que es perfectamente normal yo no soy fuerte yo no soy fuerte aparento fuerte pero soy fuerte yo soy más débil que una bombilla de 100 vatios encendida ahí dos meses seguidos sin parar y cuando llegas sin apagar intentas sacarla que le tocas así y se rompe yo soy más sensible que eso lo que pasa que los que somos así tan sensibles ponemos la coraza para brindarnos de esa fragilidad que tenemos y eso me pasa a mí yo aparento así pero no soy así lo creo y toda la gente que me conoce puedes preguntarle a compañeros tuyos saben que soy así te brindas porque sabes que en el interior eres débil y eso es lo que me pasa a mí yo soy débil pasa que te brindas con esta para que no te llegan dentro pero dentro yo soy más frágil que esa bombilla que te acabo de mencionar que no por seguro de hecho bueno tú realmente lo que te duele de todo lo que has pasado lo que de verdad te hace daño pensar de todo lo que has sufrido de 32 años de cárcel es haber no haber estado como padre hombre no he estado como padre ni he estado como nada porque dentro de estar en la cárcel lo que te decía antes allí fuera de micrófonos es que si tú estás en una cárcel cerca de la familia sabes que comunicas aquellos días a la semana y al mes sabes que tu familia la tienes cerca pues bueno dices bueno ¿qué tengo que hacer? ¿limpiar los baños del patio a la mañana a mediodía a la noche? bueno tabatas y nada más el resto del tiempo te pones a leer a escribir o a estudiar y lo pasas pero aquello era una excedumbre total igual estabas ahora a la menor o viña presentes aquí recoja sus cosas que se va de conducción ¿a dónde? no lo sé y recoja rápido que están esperando por usted otra vez a las 3-4 de la mañana otra vez que te llegan a las 3 de la mañana a las 5 de la mañana te ponen la chabola tirando piezas por aquí piezas por allá desmontándote todo después ahora recoge todo y cámbiate para la celda de la punta de allá al otro a las 5-6 de la mañana y así continuo y así continuo yo creo que ya estoy medio loco ya no estoy loco de todo gracias a Dios porque si no motivos tengo para estar loco de todo para estar loco de atar y así continuamente continuamente es que nunca sabes libros de derecho deja atrás cantidad porque hoy estaba aquí bueno ya teníamos un rinconcillo por ejemplo allí amañado con dos o tres compañeros para hacer escritos para no andar para arriba y para abajo con un libro los dejaba allí de pronto a las 5 de la mañana coge sus cosas y los libros ya no abro nada está cerrado y te quedabas en los libros de pena luego los pobres chavales escritos sabiendo terminar se enteraban un diva yo en la cárcel me mandaban un sobre con los papeles para que le terminara el recurso cuando me llegaban esos papeles era día mes y medio dos meses tres meses porque tenía que mandar la dirección general la dirección general fotocopiarlos y mandarlos de vuelta para que lo mandaran a la cárcel ya cuando llegaban los papeles el recurso ya había vencido tenés que mandar una carta al chico a la persión en nombre de otro perso porque no la mía a mí es el chico hazte ese recurso porque cuando me llegan los papeles ya es imposible y así no sabían qué hacerme más tú fíjate qué no pasará cuando me hacían todo eso a mí que sabían que yo más o menos sabía defenderme y que tenía abogados tú imagínate una persona que no sabe defenderse ni tiene abogados lo que puede pasar ahí dentro ahí están acojonados te digo escrito yo decía no por ser de etnia gitano o ser negro o ser moro me niegan todo algunos se acojonaban y no querían firmarlo porque tenían miedo a las represalias y alguno que lo firmó tarde a rastro un día y el director viene y van y usted qué pasa se la ha denegado sí y usted le trataron aquí de etnia gitana o de moro no entonces ¿por qué lo hizo? bueno fue el señor Viña que me hizo ese escrito y yo firmé sin saber bueno a mí no me importaba eso a mí me sudaba las pelotas ¿no? pero los pobrinos acojonados asustados y no me extraña y no me extraña yo creo que cuando echas la vista atrás aunque tú manifiestas más ira lo que sientes es más pena sí sí pero esa pena es lástima esa pena es lástima y me convierte en ira ¿sabes? porque me duele más lo que le haga a esas personas que a mí a mí más o menos ya sé defenderme ya estoy curado ya me sube a todas las pelotas pero gente que no sabía defenderse algunos que no sabían leer ni escribir había algún gitanillo con todos mis respetos y no sabían y tenían miedo moritos senegaleses de pena de pena chico aquello aquello hay que vivirlo para saber lo que es vuelvo y repito porque los medios no entran libremente mira tú pregúntale esto esto que te estoy diciendo le preguntas a la locura como a don Javier Sánchez que está en Navalca atrás y no te va a decir menos él lo sabe y a lo mejor a mi córfano abierto igual el hombre se reserva no te lo dice porque tiene miedo a las represalias que le hagan allí porque después no puede atender a la gente que tiene allí ese hombre da la vida por la gente que tiene allí da la vida no por mí por todos estoy eso es hay que verlo allí estoy muy impresionado porque de la charla que hemos tenido durante una hora y media he hablado con el Oviña duro que intimida impulsivo agresivo y estos últimos 20 minutos está sentado conmigo una persona completamente diferente a la persona con la que he estado hablando durante una hora y media mira yo de duro no tengo nada lo que te dije antes te brindas que yo soy más frágil que nadie perdón uno se brinda pero de duro nada al contrario al contrario y muchos compañeros tuyos que me conocen toda la vida saben que soy así y no te estoy mintiendo yo jamás miento jamás bueno mira sea como fuere ha habido cosas de las que no hemos hablado no te he preguntado cómo pasas del contrabando de tabaco al de hachís pero yo creo que eso es algo que has contado varias veces ¿no? sí lo conté y lo conto en el libro y todo eso sí por eso yo creo que bueno que es algo que casi queda en segundo plano con la conversación que hemos mantenido me parece que al fin has contado libremente tu historia has dicho realmente lo que pensabas creo que has sido honesto como suele serlo bastante transparente y bueno yo me siento orgulloso de haberte podido dar un micrófono ahora son los oyentes los que tienen que valorar y que sacar sus opiniones de tu testimonio porque a veces en ocasiones en las que acudes a platos de televisión o o en otro tipo de entrevistas parece que el testimonio ya viene dado por los propios periodistas sí a los medios de comunicación de televisión que he acudido siempre han ido para atacarme nada más que para atacarme porque eso es lo que da audiencia y los periodistas que me atacan creen creen que con eso cogen puntos prueba de ello las últimas intervenciones en Telecinco como el policía aquel llamándome cobarde yo de cobarde no tengo nada nada no quiero escarbar en la vida de los demás porque todos tenemos algo que rasgar ese policía también lo tiene intuyo que lo sabes por ese silencio lo sé porque hay algún abogado que lo conoce muy bien un abogado que estuvo fugado por ahí sí creo que sé de quién hablas bueno ese lo conoce muy bien por si acaso yo de cobarde no tengo más nada donde quiera como quiera y a la hora que quiera yo de cobarde no tengo nada no me asusta no me asusta nada y menos así yo no te voy a a pedir que pidas perdón públicamente lo has hecho en multitud de ocasiones pero creo que sí es importante dejar claro para terminar que en el libro lo haces y a todo aquel a quien consideres que a lo largo de tu vida has podido hacer daño le pides disculpas una y mil veces yo lo pido en el libro lo he pedido perdón en el libro lo pido en otros medios que he hecho y aquí tampoco me duelen prendas sin pedirlo pido perdón una y un millón y veinte millones de veces a quien pude yo haber hecho daño a mí también se me ha hecho mucho daño pero no me importa yo soy creyente y vuelvo a pedir veinte millones de perdones a quien le pude haber hecho daño muchas veces lo haces inconscientemente lo haces yo cuando me pongo así un poco con el genio mío pues quieres que no igual dañas a personas pero la santa inquisición también tiene muchos perdones que pedir aunque crean que no la santa inquisición tiene muchos perdones que pedir y muchas cuentas que dar que más tarde o más temprano las va a dar sea por la buena sea a través de los juzgados hay un refrán que dice no las hagas no las temas libre de los juzgados no estamos nadie por desgracia está el mate elefantes y la cuadrilla del que no podría estar nadie libre de los tribunales para bien y para mal si realmente estamos un estado de derecho y democrático por la presidenta de la santa inquisición tampoco está libre de los tribunales buenas tardes una última cosa asumes que has hecho daño en tu etapa como narcotraficante no que daño yo he transportado hachís de áfrica y pakistán para europa es importante decir que entonces las disculpas que has pedido no son por porque has sido narcotraficante yo pido disculpas por a quien pude molestar dialéticamente con mis formas y mis salidas de tono por traficar con hachís no 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 yo no tengo disculpas que pedir yo transporté hachís de áfrica y pakistán para europa yo en españa nunca dejé nada y que yo sepa el hachís salvo el cerdo de carril no ha muerto nadie una última duda por qué no diste el salto a las drogas duras que fue lo que a ti te hizo decir no yo en cocaína si es que tuviste la oportunidad sobre la mesa porque la rechazaste oportunidades tuve mil de la cocaína y de heroína nunca quise saber nada de eso me costó muchísimo dar el salto al hachís y nunca tenía que haberlo dado pero ya lo di y ahí me quedé en el hachís no quiero saber nada de ningún tráfico de ninguna drogas y menos de las drogas duras si algún día la cabeza se me cambiara y me volviera medio loco volvería pero el hachís otra cosa no pero por qué en aquel momento dijiste no conmigo para esto no no porque a mí el hachís ya me parecía una cosa demasiada una droga no lo digo ahí en el libro porque di el salto al hachís porque una persona que fumaba porros un chaval joven piloto de la mercante se fumaba sus porros y me dijo usted está equivocado con esto y me convenció pero yo para mí era droga igual y nunca se me ocurrió a mí dar el salto a otras drogas ofertas tuve mil mil y una y no 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 a pesar de que hablábamos mucho más dinero no pero no es sólo el dinero lo que lo que lo que hace para hacerte contrabandista no es sólo el dinero a mí hablar ya de hachís en aquel momento ya se me caía el mundo encima si no es ese chico que me convence diciendo que los porros que no que no tenían gran repercusión yo no lo hubiera hecho no lo hubiera hecho y bueno y a otros no lo hiciste porque sabías el perjuicio para la salud que suponían claro claro no por miedo al riesgo que suponían para nada yo por desgracia miedo no tengo vale por desgracia miedo no tengo a mí lo que me hacía que pensar ya me hace que yo tengo una porrada de hijos y nietos y ya nunca tenía que haber dado el salto a las hachís pero bueno lo he dado al hecho pecho arrepentirse digo siempre de que vale arrepentirme ahora después de lo que hice de lo que hice arrepentir tienes que arrepentir antes de hacerlo y no hacerlo ahora de que vale arrepentirme si ya lo hice de que vale si me preguntas lo voy a hacer te digo no rotundamente no que no vale la pena comerse los años que me comí yo por estas cosas te lo por seguro que no la cárcel no hay dinero que lo pague no 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 que va que va y no animo a nadie que lo haga a nadie no vale la pena chico estamos cuatro días estamos de paso aquí no vale la pena me parece me parece una forma ideal de terminar esta charla Laura Neuviña eternamente agradecido por este rato gracias lo que tú digas gente que vale la pena escuchar si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo puedes ayudarme de varias formas por ejemplo dejándome una reseña positiva en iVoox iTunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores escribe sobre ellos en tu blog pásalos por whatsapp o coméntalos en tu propio podcast también tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en iVoox desde 1,49 euros al mes invitándome un café vaya con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos a cambio de tu aportación con tu suscripción premium escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto por último te recuerdo que estoy en twitter en arroba LQT de radio en facebook e instagram como alexfidalgo y que puedes escribirme a alex arroba lo que tu digas punto es gracias y adiós